Bueno, buenas tardes. Estamos en vivo entonces, nos están avisando, así que es un gusto estar presentando este conversatorio internacional. Voy simplemente a compartir una presentación. Estos son los primeros minutos. Disculpen los ajustes. Entonces, estamos robando eso. Bueno, ya vamos a venir, pero bueno, estamos. Ahora sí. Ahí está. Bueno, ahí está simplemente para... Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí, estamos dando comienzo al conversatorio internacional que le hemos dado por nombre factores psicosociales de riesgo y su impacto en la salud de trabajadores del sistema sanitario. Viejos y nuevos desafíos para la organización del trabajo ante el COVID-19. Nos acompañan Elisa Ansoleada de la Universidad de Diego Portales de Chile. ¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Es un gusto tenerte con nosotros. También nos acompaña el doctor Fernando Tomasina del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Buenas tardes, Fernando. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta mesa con caros y caros amigos. Bueno, un gusto para nosotros tenerte acá con nosotros también. También saludamos a la profesora Miriam Blosco de la Universidad Nacional de la Luz de Argentina. Buenas tardes, Miriam. Hola, gracias por la invitación y un gusto enorme estar aquí con ustedes. Buenísimo. Bueno, es un gusto compartir con ustedes. Se nos unirá en unos momentos también Walter Nibionico de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente del PIC-CDT. Bueno, ¿por qué este conversatorio? ¿Cuál es la importancia que nosotros veíamos de plantear este tema en particular? Creemos que la situación de pandemia en la cual nos encontramos, de alguna manera amplifica problemas que ya veníamos teniendo en la organización del trabajo y también necesidades en relación a las reglamentaciones y los factores que son necesarios comprender y poner de relieve en el análisis de la situación que se nos presenta con esta pandemia. Yo voy a dejar que los colegas invitados comiencen con sus presentaciones. Nuestra idea es hacer, hicimos un orden alfabético, así que podemos estar empezando con la profesora Elisa Ansoleada, quien nos va a traer su visión del problema en este conversatorio. Así que, sin más, voy a dar lugar a la palabra de cada uno de ellos y luego sí, la idea es hacer una conversación con todos los quienes están participando. Quienes están participando van a poder poner sus consultas, sus preguntas, pueden dirigirlas a algunos de nosotros y las ponen directamente en el chat de YouTube y nosotros las iremos recogiendo y luego las iremos respondiendo. Así que, Elisa, yo te dejo en este momento y comenzamos. ¿Te parece? Vas a presentar. Perfecto. Perfecto. Yo dejo esto acá y tenemos la posibilidad. Todos los participantes tienen la posibilidad de ingresar. Vamos, vamos. Ahí estoy. Ya vamos. No sé si se ve. Se ve perfecto. Bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. La verdad es que tener la posibilidad de hacer estas conversaciones y de hacerlas colectivamente y entre países creo que tiene una riqueza invaluable y de hacerla interdisciplinariamente también. Así que veo muchas virtudes en este espacio. También me parece muy relevante hacerlo a tres meses de que iniciamos fuertemente en América Latina la situación de pandemia. Algunos países antes, otros después. Unos con más o menos éxito respecto de las estrategias sanitarias. Pero creo que es bueno hacer un corte, detenerse y echar una mirada sobre qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado. Y lo que yo quiero compartir con ustedes hoy son dos cosas, básicamente. Yo a esta presentación le puse el título Escuchar el sufrimiento derivado del trabajo en salud para proteger la salud mental de las y los trabajadores en tiempo de pandemia. A propósito de un proceso de intervención que hemos realizado y que quiero compartir con ustedes tanto lo que hemos hecho como algunos resultados centrales y horizontes desde los cuales nos hemos parado para enfrentar esta situación. Esto lo hemos hecho desde la Universidad de Egoportales, desde el Programa de Estudios Psicosociales del Trabajo y creamos un programa específico que se llama Acción Salud UDP, que es la plataforma desde la cual estamos trabajando. ¿Bien? Entonces, bueno, lo primero, voy a ir muy rápido pasando, si quieren después les mando, pero lo que quiero decir es que esto no es una crisis sanitaria, o más bien, no es solo una crisis sanitaria, sino que es una crisis completa. Es una crisis económica, una crisis política, es una crisis social. El mundo en el cual vivíamos entró en una crisis global y es allí donde nos vemos enfrentados a propósito de un bicho que sabemos poco de él, ¿ya? Eso es importante considerarlo porque aquí la respuesta no puede ser exclusivamente sanitaria, sino más bien lo que nosotros proponemos es una mirada más bien de los determinantes sociales de la salud y de qué manera aquello puede o bien permitir todas esas acciones para el desarrollo que el mundo se había propuesto o taclear e impedir que aquello ocurra de esa manera. La crisis, algunos han dicho en Chile que la crisis nos golpea, que el virus no distingue clase social y la verdad es que el virus no distingue clase social, pero los efectos sí son distintos y los efectos son distintos en función de distintas dimensiones que generan desigualdad social, de género, ocupacional, etc. Nosotros para poder pensar, bueno, ¿cómo aproximarnos a quienes están trabajando en salud en situación de pandemia? Necesitamos ciertos pilares fundamentales para poder entender y decir, bueno, ¿qué es esa particularidad del trabajo en salud y del trabajo en salud en estas situaciones? Primero, entender que el trabajo en salud es un trabajo en servicio donde es el mismo trabajador quien en equipo y no en solitario provee un servicio y donde tiene que poner en juego tanto habilidades y competencias técnicas, profesionales, como relacionales, emocionales, etc. El trabajo en salud supone una naturaleza emocionalmente desgastante, supone un trabajo emocional también, es decir, tener que negar las propias emociones o tener que fingir emociones que no estoy sintiendo, lo cual es muy costoso como experiencia humana. Supone enfrentar sufrimiento ético, ya nos vamos a detener un poco en eso, supone trabajar bajo condiciones subóptimas, es decir, sin los suficientes recursos, materiales, personas, y eso genera, por cierto, ansiedad. Si pensamos que los trabajadores y las trabajadoras de la salud han sido formados en sistemas de calidad, en estrictos sistemas de calidad, con protocolos, con insumos, etc. Y es que hay que trabajar con lo que hay, como se puede y donde te pille. Y donde se ponen en juego también ciertas estrategias defensivas que no solo operan a través de los equipos y las personas, sino que también hemos visto que comunicacionalmente esto empieza a tomar lugar. Aparece la figura del héroe, en Chile ha sido fuertemente trabajado, ahora estamos nosotros, parte de nuestra campaña ha sido tratar de confrontar eso. Y la metáfora de la guerra como la metáfora de aquello que tienen que enfrentar los trabajadores de la salud. Otro aspecto fundamental a propósito de nuestras investigaciones y de nuestro trabajo previo en salud, tiene que ver con, en salud, cómo se pone en juego o no se pone en juego, se desatienden las dinámicas de reconocimiento en el trabajo, cómo la salud de quienes trabajan en salud es una salud más bien invisible, y de qué manera la perspectiva de género no puede estar ausente en ninguna de las acciones que se lleven adelante, pues más de un 75% de quienes trabajan en salud y en sistemas de cuidado lo hacen, son mujeres. Y son mujeres que están, un segundo, hijo, estoy en conferencia, perdón, son mujeres que tienen al mismo tiempo la responsabilidad del trabajo productivo, del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado. Lo que sí sabemos es que la angustia está omnipresente y la angustia es una angustia múltiple, difusa, a la muerte, al contagio, al contagio de los seres queridos, a la ausencia de suficientes insumos y recursos, a que el sistema colapse, bueno, en Chile ya llegamos a ese límite, a las fallas en las competencias profesionales, a la invisibilidad del trabajo en salud, a la rabia que sienten las y los trabajadores respecto de la falta de reconocimiento y del trato paradojal que reciben de la ciudadanía, porque mientras los aplauden a una hora, luego no los dejan transitar por ciertos espacios comunes en los condominios donde viven, o no los dejan entrar a la compra al supermercado porque van vestidos con uniformes de salud. ¿Qué dice la evidencia internacional? Bueno, dice que quienes trabajan en salud en emergencias virales presentan en altas proporciones problemas de salud mental, uno de cada dos, aprox, tiene algún trastorno ansioso, un 38% algún trastorno depresivo, y una cuestión interesante es que después de 6 a 7 meses, un estudio muestra que, este metanálisis muestra que uno de cada cinco presentará estrés postraumático, es decir, lo que está ocurriendo ahora no termina cuando termine la pandemia, sino que 7 meses después vamos a estar enfrentando a uno de cada cinco trabajadores de la salud, o a una proporción no menor que esté con un cuadro de estrés postraumático. Estudios específicos en trabajadores sanitarios que están enfrentando el COVID muestran datos más o menos similares, trastornos ansiosos que fluctúan entre un 23 y un 38, aquí están estos dos estudios, y también trastornos depresivos. Estamos hablando de personas que están dentro, no personas que han... Elisa, te nos quedaste, me parece, ¿no? Pues, sí, vamos a esperar un poquito porque esto va y viene, es parte de esta herramienta, con lo cual, estamos escuchando a Alicia Anzoliaga, de la Universidad Diego Portales, y las recordamos también quienes están siguiendo y atendiendo la conferencia por YouTube, pueden poner sus preguntas allí. Ahí se desconectó, pero tenemos, le damos la bienvenida a Walter Miglionico. Ahí está. Hola Walter, ¿cómo estás? Estábamos escuchando a Alicia Anzoliaga. Mal pero acostumbrado, estaba escuchando a Elisa, quedó paralizado. Perfecto, sí, quedó, quedó, este... Pará, pará, se te apagó, se te... Se apagó, Walter, no te escuchamos porque se apagó tu micrófono. No, que digo que debe haber tenido un problema con el hijo, viste que el hijo apareció, viste, y... Le desconectó la máquina, ¿no? Este, sí, lo bueno... Apareció Fernando también. Apareció Fernando, Fernando está, sí, efectivamente, pero bueno, bueno que hayas podido ingresar al conversatorio, Walter. Acá estamos viendo si Elisa se... Ahí está volviendo Elisa. Ahí está. Perdón, no sé qué pasó y... Bueno, es lo que estamos viviendo. Así que, adelante. Como si fuera poco el estrés que vivimos, además, entre medio pasan estas cosas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Entonces, decíamos que una de las cuestiones que enfrentan quienes trabajan en salud es el sufrimiento ético derivado del trabajo, donde no solo está el ejemplo más clásico de la última cama, el último ventilador, sino más bien, como bien lo han estudiado Miriam Bloch y Cecilia Ross, es en qué manera los trabajadores cotidianamente tienen que tomar decisiones donde los enfrentan a cuestiones éticas. Y refiere al conflicto entre ciertos valores personales y profesionales del trabajador con ciertos valores o con ciertas tareas que deben ejecutar y llevar adelante. Decíamos que la metáfora de la guerra es una metáfora muy inapropiada porque es una metáfora llena de carga y que le asigna a las personas un lugar y un rol donde quedan atrapados en una situación imposible. Y nosotros lo que hemos podido apreciar es que existen ciertos elementos presentes en las catástrofes socionaturales grandes, aluviones que azotan comunidades enteras, tsunamis, etc., donde hay efectos parecidos. O sea, el caos reina, las condiciones de trabajo se empeoran, hay una escasa coordinación dentro de los equipos, los riesgos psicosociales del trabajo que ya están presentes y ya son muy grandes dentro del trabajo en salud, aumentan, surgen problemas interpersonales, el tema de los sistemas de turno, tenemos hoy día en el sistema hospitalario, nosotros turnos de 24 horas, ¿quién puede sobrevivir un turno de 24 horas? Bueno, así se está trabajando. Se genera tensión, la falta de límites entre el espacio de trabajo y no trabajo, la culpa por dejar a las familias y descuidarlas, y cuando están con las familias, las culpas por no estar en el lugar de trabajo con los compañeros que están enfrentando la situación de emergencia, las jefaturas y la falta de reconocimiento y de visibilizar el esfuerzo cotidiano, lo que hacen las y los trabajadores de la salud es algo que se vive con mucho sufrimiento, y que a veces hay intentos de parte de los trabajadores de mostrar actos o gestos de cuidado de ellos mismos y que son recibidos por la jefatura como una falta de compromiso, o cuando hay el reconocimiento de algún error, porque en estas circunstancias se cometen errores y muchos, como la jefatura lo que hace es más bien aproximarse a la lógica del castigo que a la lógica del aprendizaje, con lo cual genera unas situaciones muy complejas donde lo que ocurre en el futuro es que el error se sigue ocultando, no hay aprendizaje y las relaciones se van enredeciendo cada vez más. Todo esto lleva a un desgaste profesional, desmotivación, pérdida de interés por la tarea, hay relatos muy interesantes que dicen que es como que si estuviéramos en un piloto automático funcionando, haciendo, 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 pareciera que afuera todo se está empezando a calmar, pero llevamos tanto tiempo en este piloto automático que en cualquier momento vamos a caer. Y cada día hay una voz que nos dice, aborte, misión. Eso lo relatan muchos, o sea que están operando, 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 que racionalmente se dicen, estamos contribuyendo, estamos haciendo un bien. Bien, entonces, en este escenario reconocer las dimensiones de la organización del trabajo, desindividualizar y desicologizar el problema es algo muy importante. Los problemas de salud mental derivados de la pandemia no tienen que ver con una falta de afrontamiento individual o con problemas individuales, tienen que ver con unas condiciones de la organización del trabajo donde hay problemas de recursos, de organización, de diseño, de relación, etc. El reconocimiento de eso habilita la posibilidad de generar empatía, de promover acciones de cuidado, pero no en la línea del autocuidado, que en salud a veces está muy de moda, sino del cuidado colectivo, del cuidado de los equipos. Y el reconocimiento de la afectación emocional, esto de darse permiso para poder hablar y decir aquello que nos pasa, aquello que nos duele y que nos genera malestar, permite mantener la motivación y compromiso, a diferencia de lo que creen algunas jefaturas de quienes confiesan estar angustiados, estresados, etc. y que le dicen, no, no, usted aquí se está descomprometiendo. Al revés, el abrir la posibilidad para hablar de esas situaciones lo que permite es generar una idea de cuerpo, de colectivo, de que estamos todos enfrentando estas circunstancias. Entonces resulta urgente intervenir y intervenir en tres niveles. O sea, no olvidar, no desconocer las dimensiones individuales, detección temprana de síntomas, identificar casos graves, a los cuales sí hay que derivar atención individual. Idealmente debiésemos poner especial atención a las intervenciones grupales y también una mirada más organizacional. No sacamos nada con trabajar con los equipos y con los grupos si es que la jefatura y la normativa y la política pública y la autoridad sanitaria está yendo en una dirección completamente distinta. Entonces, en este aspecto, como les decía, armamos una estrategia comunicacional cuyo horizonte, a través de redes sociales, cuyo horizonte es abrir una conversación pública a la altura de este difícil momento que atravesamos, donde puedan las y los trabajadores poner sus testimonios. Poner sus testimonios de una manera más libre, que se genere ahí en ese espacio donde hoy día se juega la vida, que es en esto, en lo virtual, cómo se están viviendo la experiencia, cómo lo están sintiendo. Bueno, Chile en un momento dijo que lo estaba haciendo muy bien, que todo el mundo lo aplaudía, hasta que llegamos a una situación catastrofal. Y quiero poner aquí, ojo, en que el rol de la autoridad y la importancia de las palabras. Alguna autoridad dijo, bueno, igual se puede salir a tomar un café con los amigos. Después otra autoridad, un alcalde dijo, vamos a abrir un mall y vamos a probar. Otros hablaron del plan de retorno seguro. Otros hablaban de la normalidad. Siempre se decía, las culpas de las personas. Bueno, pero las personas estaban haciendo lo que les decían todos los otros. Ahí está el crecimiento de casos por día, y se hablaba de la nueva normalidad, como les decía, retorno seguro. Hemos llegado a la meseta, o al meseta. Después de esa meseta vino un pic que todavía no sabemos si ya está. Eso lo vamos a ver solo después, cuando fuese el momento. Y bueno, en este marco armamos dispositivos de acompañamiento e intervención colectiva. Dos principalmente, unas intervenciones en crisis de una vez, y un dispositivo que se llama Clínica Psicosocial del Trabajo, que es acompañar en cuatro sesiones a equipos de trabajadores de la salud. Y una tercera pata que hicimos también fue trabajar con jefaturas, y de alguna manera poder hacer con ellos tres cosas. Algo de psicoeducación, de mostrarles que los trabajadores que no ocupan los equipos de protección personal no es solo porque no saben, porque no quieren, sino que algo está pasando ahí respecto del desgaste físico, de los mecanismos defensivos, y que hay que atender y escuchar. Poder contenerlos también, porque las jefaturas también nos están pasando muy mal, y también poder con ellos proyectar acciones que permitan ganar bienestar entre las personas. Con esto ya estoy cerrando y terminando, pero nuestra apuesta es invitar a las instituciones, a los grupos, etc. Y debo decir con orgullo que lo hemos hecho con bastante éxito, porque hemos tenido muy buenos resultados en las retroalimentaciones que hemos recibido de los participantes. El pasar desde estos equipos de protección personal a lo que hemos llamado los equipos de protección colectiva. El trabajo en salud es colectivo, no es individual, y requiere atender un conjunto de elementos. El reconocimiento, el apoyo social de compañeros, pero también de la jefatura. Cómo esa jefatura tramita la difícil tarea, nadie está diciendo los dilemas y las dificultades que enfrenta la jefatura, pero bueno, cómo se tramita. Cómo recuperar o reencantarse con el sentido del trabajo. Hay un conjunto de temas identitarios. No sé, el que quiso ser oftalmólogo porque quería trabajar lejos de la muerte y de la sangre y eso. Y tenemos hoy día, a propósito de la emergencia, gente reinventándose y teniendo que operar en lugares que no son sus lugares de trabajo habitual. Y eso está generando choques identitarios, inseguridad, mucho como sufrimiento de, ¿seré capaz de cumplir con esta tarea? Kinesiólogos que se habían dedicado a la gestión desde que egresaron de las universidades y que están ahora de clínicos, y que no habían visto un paciente con una enfermedad respiratoria en su vida. Pues bien, todo eso está pasando y está siendo un desafío y una demanda muy importante a las personas, pero también, en algunos casos, una oportunidad de conectarse con otras capacidades, otras habilidades. La posibilidad de expresar y comunicar lo que son las emociones y hacerlo de manera regulada y de manera, ojalá, colectiva. La comunicación institucional y la participación de los actores institucionales son temas centrales. En los 14 segundos que me quedan, quiero mostrarles cuáles son los titulares de los temas que emergen en las clínicas psicosociales del trabajo que estamos haciendo. ¿Ya? Espera, aquí van. Primero, el desgaste emocional, el desgaste físico. ¿Ya? Insomnio, agotamiento, la carga, etc. Esta idea de funcionar en piloto automático aumenta la carga y el ritmo de trabajo, reorganización de los equipos, una exigencia sostenida, demanda de pacientes, muchos pacientes y todos muy graves. No es que tengo uno grave y tengo dos que están así. No, están todos muy graves. También efectos emocionales y psicológicos, de los cuales ya hemos hablado. También el tema de los límites difusos entre la relación, la dificultad trabajo-vida, ¿ya? Espacio de trabajo, espacio de no trabajo. Cámbios en los equipos, estas rotaciones, esto tener que reinventarse el equipo cada turno, es algo que genera un efecto muy nocivo y es algo que debe ser atendido. Son los mismos equipos los que tienen que capacitar a los nuevos, gente que no tiene idea de trabajo en unidades críticas y que tiene que hacerlo ahí. Bueno, ¿y cómo se vive en esto? Se lo viven con ambivalencia. Todo el mundo se lo vive con cansancio, con desesperanza, con esta idea de esto no se va a acabar nunca y en cualquier momento vamos a caer desplomados porque no tenemos cuerpo que sostenga, no tenemos espíritu. Pero al mismo tiempo, de repente, o en simultáneo, dicen, bueno, pero yo tengo ganas de aportar y quiero estar aquí y tengo vocación y yo estudié, y hay un vínculo ahí con el trabajo muy potente. Bueno, eso, el cómo las jefaturas y las instituciones no cuidan a sus trabajadores el tema de la muerte y el duelo, no me están saliendo los títulos que era lo que les quería mostrar, pero el tema de la muerte y el duelo como un tema al cual no se habla y que es muy importante. Los equipos de protección personal y la discriminación, es decir, por qué la unidad de al lado tiene mejores equipos de protección personal si tiene el mismo nivel de contacto o de relación con enfermos COVID que nosotros. Y cualquier sensación de injusticia organizacional genera unos problemas bastante, bastante graves. La familia se vive con ambivalencia, pero todos recalcan la importancia de lo colectivo y de cómo estos espacios de clínicas del trabajo han sido espacios tremendamente valorados como espacios para poder poner en palabras y que esas palabras encuentren un lugar en el tiempo y todo eso. ¿Ya? El reconocimiento aparece y entonces dejar esto, la escucha. O sea, hay un tremendo elefante en la sala, nadie habla de él, la angustia negada, el sufrimiento ético, la impotencia frente a la imposibilidad de responder y constatar que el sistema es frágil, que la población tiene unas expectativas imposibles, que el maltrato se disfraza de aplausos, entonces aparece el sinsentido, el desgaste azotan los equipos y están cansados. Pero dicen, pero estamos y seguiremos estando. Y con esto ya lo dejamos aquí. Nos mandan a una batalla, que no conocemos el enemigo, que no tiene reglas, para la cual no tenemos entrenamiento, nos invitan de él, negando nuestra humanidad, desconociendo nuestros esfuerzos, sin superpoderes y sin kriptonitas. Así que, bien, voy a dejar de compartir pantalla, lo dejo hasta ahí. No sé si dejé de compartir pantalla. Sí. Sí, dejaste de compartir pantalla, Elisa. Buenísimo, Elisa, muchas gracias. En relación a esto que decís último, como que los marcos teóricos con los cuales nos movemos se tambalean, ¿no? Estas seguridades que no están, que son necesarias también volver a tenerlas. Bien. Gracias, Elisa, por tu presentación. La idea nuestra es ir haciendo las presentaciones y luego dejar un espacio al final de la conversación para poder responder las preguntas de quienes están atendiendo el conversatorio y también poder conversar entre nosotros. Así que, el espacio ahora para Walter Miglionico del PICTNT, de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente. Con Walter me une un cariño muy especial de años de trabajo con la facultad y la central sindical. Así que, bueno, escuchamos la perspectiva desde los trabajadores en relación a este problema, ¿no, Walter? Así que, te dejamos el espacio. Yo quería hablar al final porque es lo más fácil que hay, ¿viste? Pero bueno, hablamos. Lo que pasa es que hicimos un orden alfabético, Walter. No, está bien, no, no, está bien. Yo, viste, no, yo, este... En realidad, uno está acá en esto más para aprender que para aportar, ¿no? Yo puedo aportar necesariamente los aspectos políticos, ¿no? De cómo estamos confrontando, cómo están confrontando los trabajadores de la salud en general toda esta pandemia, toda esta... El COVID-19, el sardón del COVID-19, ¿no? Que es bien preocupante porque, a ver, Elisa lo mostró ahora, a mí es muy interesante, la verdad que te felicito por la presentación, está muy linda, pero en una parte menciona que esta pandemia vino a resaltar, a poner arriba de la mesa los problemas que sabemos que existen en la salud, digamos, el análisis, la comprensión del estado de salud de los trabajadores de la salud. Es así, ¿verdad? Porque todo esto que estamos viendo no saltó ahora que apareció con el COVID-19. Esto se sabe, se ve. Desde que se analiza el tema de la salud de los trabajadores de la salud, ¿verdad? ¿Qué hizo esta pandemia? Lo puso arriba. Lo puso... A mí me parece que eso es algo. Yo tenía un montón de anotaciones por acá. No pude hacer una presentación porque no la pude hacer. La verdad. La iba a hacer, pero no la pude hacer. Parece bien interesante que esta crisis provocada por este bicho, en realidad no es un bicho, este virus, ¿no? En realidad abusó la crisis provocada por los ajustes que el capital está haciendo para, digamos, recuperar la tasa de ganancias, para optimizar sus ganancias. Es así, ¿verdad? Que venía, que era un proceso, ¿verdad? Un proceso muy incisivo en el sentido de cada vez mercantilizar más la medicina. Y es una realidad. Te podrá gustar o no te podrá gustar, pero cada vez se apunta más a convertir todo esto que estamos hablando, la salud, en una mercancía, en el sentido que se puede comprar y se puede vender y se puede hacer negocios con ella. Y bueno, todo esto de alguna manera ha puesto arriba de la mesa esta cuestión. Es una cosa para nosotros muy interesante, ¿no? Que se ve porque lo decía es brillante lo que mencionaba de los héroes, ¿no? Y es una realidad lo que estaba diciendo, ¿no? En nuestro país son héroes y salimos a aplaudirlo, ¿no? Y en lo que va de la pandemia ya fueron 1.500 trabajadores de la salud de seguro de paro. Entonces, ¿cómo que son tan importantes? Los necesitamos tanto, pero los mandamos a seguro de paro, ¿no? O sea, los privamos de su sustento cuando, ¿verdad? Todo el mundo coincide y ella misma lo decía, ¿no? La necesidad de establecer las rotaciones entre los distintos trabajadores justamente para favorecer su estado, su condición de salud mental, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, a ver, los ritmos intensos, toda la carga afectiva, emocional que provoca todo esto, ¿verdad? Uno puede, digamos, hacer una técnica de prevención, anticiparse antes de que pasen las cosas. Cuanto menos expuesto estás al riesgo, más posibilidades vos podés tener de ir conteniendo el efecto de ese riesgo en tu estado o tu condición de salud. Bueno, acá todo al revés. Acá tratamos de, yo lo digo así, lo digo y me hago responsable de lo que digo, ¿no? La optimización de la ganancia y otra cosa, Mariposa, te podrá gustar o no te podrá gustar, pero es así, es una cuestión que a nosotros nos preocupa. ¿Y por qué nos preocupa? Porque yo desconozco la realidad de Chile, pero sé que estas cuestiones no las tienen, pero nosotros desde el 2007 tenemos mecanismos por los cuales los trabajadores podemos participar en los aspectos que hacen a la organización del trabajo desde la perspectiva de la salud y la seguridad, ¿no? O sea, la aplicación nacional del convenio 155, el decreto 291, 244, hay tres o cuatro decretos, ¿viste? Cuando saltó la perdón, el mismo día que se estableció la emergencia sanitaria, ese día, el 13 de marzo del 2020, se reunió el Consejo Nacional de Salud y Seguridad, ¿verdad? Que estableció una serie de pautas y resaltó, ¿qué resaltó? Che, vamos a hacer protocolos para trabajar el COVID-19, está fenómeno, protocolos en los cuales tienen que intervenir los trabajadores involucrados, de acuerdo al convenio 155, el decreto 291, ¿está? En ese Consejo Nacional de Salud está Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Banco de Seguro del Estado, que es la empresa que en Uruguay hace la prestación en caso de infortunio del trabajo, ¿no? El aspecto reparador, ¿no? Está el Banco de Seguro del Estado, el Banco de Previsión Social, Cámara de Comercio, Cámara de Industria y Picinete. Nos pusimos todos de acuerdo, eso no se cumple, eso es raro los lugares en los cuales se está cumpliendo. ¿Cumplir qué? Nosotros no queremos. Decir, bueno, nosotros mandamos, no, no, La forma de organizar el trabajo para que eso no sea lesivo para nuestro estado o nuestra condición de salud. Y ahí tenemos un claro, yo iba a decir un disparate, pero ahí tenemos un profundo agujero negro. Son raras las instituciones en las cuales empleadores y trabajadores vamos a sentarnos a ver cómo optimizamos nuestra organización del trabajo en lo que tiene que ver con evitar el deterioro de nuestro estado de nuestra condición de salud. Eso para nosotros central, eso no se está cumpliendo. Más acá, más allá de denuncias, hay algunas empresas que han cumplido, no vamos a decir todas, pero algunas empresas grandes, dos o tres han cumplido, digamos, con esta disposición, que para nosotros es central. ¿Por qué es central? Porque en todos los grupos se pone a leer sobre salud laboral y uno hace uno se ha pasado la vida estudiando temas de salud laboral, ¿verdad? Yo no sé, pero Silvia era una chiquilina cuando yo la conocí. Ahora sigue siendo una chiquilina, ¿no? Pero, sí, no es verdad, es así, ¿verdad? Y todo el mundo te dice, en todos los estudios, en todas las conferencias que he participado, todo el mundo te dice la importancia que tiene la participación de los actores involucrados, está fenomenal, ¿está? Nos consta que hay un montón de países que todavía no tienen las reglamentaciones o las regulaciones en lo que tiene que ver con la participación de los trabajadores. Los países que han avanzado en serio este tema, bueno, nosotros lo tenemos, sucede que no se respeta. Eso es un temita a nosotros que es muy preocupante porque nos consta que en los lugares en que han funcionado esas comisiones, esas áreas bipartitas de empleador y trabajador se ha podido avanzar y el resultado ha sido mejores condiciones, mejores condiciones de trabajo. Eso es inobjetable y tenemos pruebas así. Si hay que poner pruebas, ponemos pruebas arriba de la mesa de empresas que han establecido rotaciones, licencias especiales, todo conversado con los trabajadores, ¿verdad? Y otras, ¿no? Aplican el, bueno, hasta yo hago acá, yo mando y otra cosa, mariposa. Y eso no es un tema menor. Para nosotros no es un tema menor porque es bien lo que decía Elisa, ¿no? Acá no se menciona el tema de que ella lo tenía anotado en algún lado, lo anoté, ¿no? Lo que tiene que ver con la mecánica de guerra, ¿no? La metáfora de la guerra. Acá no se llegó a mencionar eso, pero indirectamente te lo están diciendo, ¿verdad? Y bueno, en esa guerra, ¿verdad? Están, ¿quiénes son las víctimas de esa guerra? Los que padecen COVID-19, ¿no? Cuando en la realidad las verdaderas víctimas de esa guerra son los que padecieron el COVID-19, lo ha quejado el COVID-19, ¿no? Sus familiares y los trabajadores de la salud. Porque, a ver, el deterioro, a ver, ¿cuál es el gran problema que tienen los trabajadores de la salud? ¿No? ¿Cuál es el gran problema que tienen los trabajadores de la salud? La escasa visibilidad que tiene en su estado de salud en la exposición a riego en el trabajo o no. Vos le preguntás a cualquier trabajador y dices, vos, a cualquier persona, che, viste, que riego la salud en la construcción y clavado, el tipo trabaja al aire libre, se le cae algo arriba, se cae para abajo o no. El trabajador de la salud, como pasa todo por acá, digo por acá, digamos, para no entrar si es desgaste mental, desgaste psique, eso se lo dejo a ustedes, diviértanse con eso, ¿no? Pero pega acá, impacta fundamentalmente acá, independientemente de alguna alergia, el problema de el esfuerzo, las lesiones por esfuerzo repetido, los problemas lumbares, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente impacta en esa parte de la salud, para llamarlo de alguna manera, redondeando, salud mental. y ahí cambian, esos son terribles, víctimas, ¿está? Que yo no sé cómo se va, a ver, cómo eso va llevándolo en el tiempo, iterándolo, analizando en el tiempo, cómo lo van a, cómo van a recuperar el estado de salud, los compañeros, porque a ver, cuando hablamos, la otra vez que hicimos, estuvimos hablando de este tema, ¿no? Mencionar, yo hice una recorrida por varios, instituciones de salud, hablan con los compañeros, ¿no? Los compañeros me decían, vos igual, te vos no sabés la incertidumbre que tenías, porque un día te decían, ponete la máscara, y el otro día no te pongas la máscara, no, porque está probado que la máscara no sigue para nadie, el otro día te decían, no, que la máscara es lo mejor que hay, no sabías qué hacer, pero hay algo más interesante que tiene que ver más con esto mental que estamos hablando, la persona que estaba en medio de esa incertidumbre que nadie sabía muy bien, porque hay que decir la verdad, nadie sabía muy bien cuándo estaba, cuándo te podías contagiar, cuándo no te podías contagiar, ese trabajador de la salud se iba para la casa, ¿verdad? Y todo ese camino que hacía hasta la casa y yo no me estaré llevando un problema de salud para mi casa, ¿se entiende lo que quiero decir? No sabés, ¿está? Porque el que trabaja con ladrillos, bueno, por ahí se lleva un poco de polvo en los ladrillos cuando los cortan, los pulmones, ¿viste? pero el que trabaja con estas cuestiones que te afectan fundamentalmente, ¿no? En lo biológico, ¿te lo llevas puesto o no? Si no, tenés cuidado, no vayas a estornudar, no te lo llevas puesto, ¿verdad? No tenés equipamiento, gran problema, no tenés ropa adecuada, muchísimas veces, a ver, hay instituciones, hay una por la calle Avenida Italia, que no voy a decir el nombre, pero todos si podrán imaginar cuál es, que no tiene vestuario para los trabajadores, vos, los tipos vienen de trabajar, dejan colgada la ropa en un perchero, ¿viste? No tienen un vestuario, no tienen, para darse una medida técnica, una higiénica, pero así, tratándose de riesgo biológico, perderte un baño, después trabajaste, ¿verdad? Que no tienen un lugar donde dejar, ¿viste? La ropa, hay instituciones que no le lavan la ropa a los trabajadores, cuando está desde, en Uruguay está desde 1988, establecido, en un decreto, que hay que lavarle la ropa a los trabajadores, chau, punto. O sea, se mezclan un montón de cosas, ¿no? Sin duda alguna, que esto, no es un solo problema sanitario, no, no, el problema sanitario fue, digamos, la punta del iceberg, para hablar, ¿viste? ¿no? Abajo de ese iceberg sigue estando las condiciones ciertamente inhumanas en las cuales están trabajando los trabajadores, ¿no? En la salud, y con el tema de la invisibilidad y el otro tema, ¿no? Que el efecto del desgaste mental es, muchas veces, 15, 20 años, 25 años, no es trabajar en una cizalla, no, bueno, yo antiguo metalúrgico rellego para el tema que no conoce, con una guillotina, ponés los dedos, cortó los dedos, y lo es, ¿no? La relación causa efectos inmediatas, páfate, chau. Ahora, este desgaste mental, ¿viste? A ver, te empieza a trabajar, te empieza a trabajar, te empieza a trabajar, ¿verdad? Y un día, páfate, te revienta, para decir, revienta, ¿no? Ustedes me entienden, ¿no? Un burnout, ¿verdad? Empezás a cosificar al ser humano que tenés adelante, digamos, desprofesionalizándote absolutamente, ¿no? Eso que tenés adelante es un número, una cosa, no es un ser humano. Y todo eso, quieras que no, de alguna manera, repercute. Sin duda que esta, yo no sé cuándo va a terminar, ¿no? Pero que va a haber un antes y un después, va a haber un antes y un después, ¿verdad? Nosotros hablábamos la otra vez con unos compañeros de una mutualista de la más grande. Justo la, yo me cuido mucho porque es la que es donde me operaron a miedo de eso, entonces me la cuido a muerte los compañeros porque no sean cosas que me den un inicio equivocada, Entonces voy cada vez que me llaman, voy esta fenómeno. No, no, hay que pensar también que soy un poco egoísta en esto de la salud, ¿no? Nos pusimos a hablar y una compañera me dice, mirá Walter, esto que tengo acá sacó un papel del 2003. Mirá lo que dice acá, vos. Casilleros dobles, la posibilidad de bañarnos, la posibilidad de esto, lo que estamos reclamando ahora, o sea, 20 años después estamos reclamando lo mismo que reclamamos en el 2002. Eso es una realidad porque a ver, uno puede decir COVID-19 todo este misterio del virus que vino de acá que vino de allá pero no deja de ser nada más ni nada menos que confrontar con un riesgo biológico un poco más peligroso que algunos, ¿viste? ¿Está? y en nuestra reglamentación está establecido cómo se actúa frente a un riesgo biológico. Vos agarrás el reglamento que es del 88, riesgo biológico, te pones a mirar y dices, pa, mirá lo que dice acá. Con esto se hace un protocolo de contención del COVID-19 y esto no se está respetando. Termino. Creo que estoy bien en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto era media hora tenía para hablar, Silvia? Media hora, más o menos 15, 20 minutos cada uno. No, ya termino. Estás bien. Estás muy bien. ¿Cuánto llevo? Bueno, está, 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 bueno, redondeo. ¿No? Parece importante. 16 minutos. ¿Llevo? Ah, entonces termino porque no quiero abusar del tiempo de los demás. No, no quiero abusar del tiempo de los demás. A ver, parece importante para nosotros, parece interesante, resaltar esto, ¿está? Que las reglamentaciones, nosotros tenemos muy buena reglamentación, muy buena reglamentación en materia de salud y seguridad en el trabajo, en materia de salud laboral. Digamos, en un contexto latinoamericano, muy bueno. ¿Cuál es el problema? Que no se cumple. ¿Cuál es el otro problema? Y acá es un mea culpa. Porque, a ver, nosotros los trabajadores tenemos que tener también la responsabilidad de sostener que nosotros mismos no hemos insistido en lo que tiene que ver con el cumplimiento de esa normativa que nos otorga Derecha. Sea por desconocimiento, sea porque, bueno, uno de los grandes problemas que tienen los trabajadores de la salud es pelear por sus condiciones de salud, ¿verdad? porque como el deterioro de gasto en nuestro estado de salud es multifacético, tiene muchas pautas, yo manejo un par de ellas y como manejo un par de ellas las otras, ¿es verdad? Bueno, eso es un... O sea, nosotros lo tenemos que tener bien presente, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, está... Acá no se cumplió esto, 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 pero nosotros hacemos la autocrítica que hubo una serie de cuestiones que nosotros no le prestamos, no le dimos, ¿no? La importancia que le debíamos a verdad, porque como digo, las normas legales que nos otorgan Derecho a los trabajadores, si no se sostienen en acción, exigencia, social, sindical, son carabatos negros, una hoja blanca y se cumplen más o menos y vamos arriba, ¿no? Yo era un poco eso lo que les quería transmitir, les agradezco, perdonen que me pasé un poquito, pero bueno, ¿viste? Eso sí, muchas gracias, chau. Muchas gracias, Walter, pero seguramente vamos a volver a hablar más dentro de un ratito. Sí, no, sí, sí, sí. Estamos acá. Estamos acá. Bien, pusiste de relevancia el tema de la participación de trabajadores en lo que tiene que ver con las medidas de prevención y de salud en los centros de trabajo y también la buena normativa que tiene nuestro país, el Uruguay, en relación a la seguridad y la salud en el trabajo también. Y me parece también relevante señalar lo que tiene que ver con los factores psicosociales y una ausencia en esa reglamentación que es histórica también, que es una ausencia que no está y esto de la pandemia lo que nos está poniendo es la relevancia de la importancia que tiene el tema de la salud mental y de los aspectos más subjetivos de la salud y del bienestar para introducir en estas reglamentaciones y en estas discusiones. Bueno, no, por ahora vamos a dar ahora la palabra, nos quedan dos conversadores, vamos a dar la palabra a Fernando Tomasina de salud ocupacional de la facultad de medicina y bueno, Fernando tenés 20 minutos también, un gusto que estés acá. Bueno, muchas gracias Silvia, fue un placer escuchar tanto a Walter como a Elisa las reflexiones que se estaban haciendo y yo antes de iniciar un poco lo que tenía pensado pero está bueno esto del intercambio y el ir escuchando porque nos hace también reflexionar y nos sale y salimos del esquema quizás de la presentación como tal y que lo hace más natural. A mí me parece que las últimas reflexiones que son coherentes digamos ambas hacen pensar el tema de la aceptabilidad del riesgo es decir esa construcción social que existe que aceptamos determinadas condiciones de trabajo y eso está en parte en esa construcción en una sociedad que son de riesgo y que esto de lo viejo y lo nuevo el fenómeno COVID para decirlo por la complejidad que tiene está interpelando de alguna manera y quizás poniendo bien en la mesa el tema de la incertidumbre la incertidumbre en los distintos espacios y desde ahí ya estamos viendo cómo este fenómeno es un gran estresor social un gran estresor social con el concepto de estrés es decir de situaciones de alerta de peligro eminente para nuestra sociedad para nuestra cultura para nuestra vida en los distintos dimensiones y sin duda en el trabajador de la salud es quizás la cara visible de los sistemas de los sistemas sociales los que dan respuesta yo aquí estoy haciendo alusión a algunos trabajos que hicimos con Francisco Pucci el sociólogo licenciado de sociología doctor en sociología hace unos años también en la institución de Avenida Italia que mencionaba Walter sobre estos aspectos cómo juegan y el rol de ser la cara visible de los sistemas expertos sociales como son los hospitales frente a la comunidad y dar respuesta y cómo impacta en ese sentido en la integridad de las personas trabajadores en su y ahora utilizando un poco la referencia de Dejur en su sufrimiento placer en ese trabajo permanentemente entonces digo me parece que sin duda que el fenómeno COVID por la complejidad que tiene por las distintas dimensiones que tiene por las distintas lecturas que tiene creo que nos interpela y nos obliga a tratar de repensar muchas cosas que de alguna manera en eso de la aceptabilidad al riesgo que mencionaba Walter y que de alguna manera hace cotidiano nuestra vida en el mundo del trabajo ahora sí tratando de compartir lo que habíamos pensado inicialmente ¿se está viendo? ¿está compartida? ¿sí? ¿sí? se ve perfecta Fernando perfecta disculpen es un poco eso también la habitualidad que requiere de saberse que está con otro con otro con otras y se ve muy bien bien entonces en esta misma lógica yo decía tenemos que reflexionar desde la lógica de nuestras condiciones y medio ambiente de trabajo tan tan importante estas reflexiones el profesor Nefa durante muchos años ha sido digamos un importante actor en la vida académica para reflexionar sobre este sobre este tema pero que en las condiciones y medio ambiente de trabajo del sector salud realmente podemos identificar una multiplicidad de exposiciones a diferentes factores de riesgo laborales que más que factores de riesgo laborales son cargas y o exigencias derivadas del modelo de organización de trabajo es decir son cargas y exigencias impuestas en ese mismo modelo de trabajo y que de por sí ya son bastante inciertas y que generan incertidumbre ansiedades en el mismo trabajo ¿por qué? porque la incorporación permanente de nuevas tecnologías que nos desafían en nuevos riesgos digo pensando en riesgos tradicionales como físicos químicos biológicos bueno la presencia propia de este nuevo coronavirus con estas características es una de alguna manera una muestra hay diversidad de tarea está instalado el multiempleo este tema del multiempleo y las encuestas que tenemos en el país por más que han habido esfuerzos interesantes en los últimos años de concentración de la tarea en particular en algunas áreas como profesionales médicos el cargo de alta dedicación por ejemplo que pretende de alguna manera revertir esta situación de trabajo part time pero altamente intenso porque estamos hablando de part time de 24 24 y 24 horas de guardia o 12 12 y 12 no sé si me explico es una situación que digamos el COVID viene a descubrir de alguna manera o acentuar estas de por sí exigencias y cargas que hacen al desgaste profesional el trabajo nocturno el trabajo rotativo de por sí y desde el punto de vista de la neurofisiología sabemos el impacto que significa en la calidad de vida la calidad del sueño en lo importante del sueño en cantidad y en calidad como reparador y frente a situaciones como las que estamos viviendo a nivel mundial y ahora después voy a hacer referencia al país porque estamos hablando de lo que estamos esperando casi y que el Uruguay ha tenido y ha transitado de punto de vista comparativo con medidas sanitarias que han logrado un control de la pandemia a nivel nacional y que ha tenido no se puede hablar de éxito yo entiendo que ha logrado un control aceptable muy aceptable muy bueno tratando de bloquear básicamente cada foco que hay pero en los trabajadores de la salud están preparados para la ola están preparados para las situaciones que se observan a nivel regional en nuestro en contexto latinoamericano en el contexto mundial pero bueno entonces las condiciones inmediatamente de trabajo de por sí en la salud son altamente exigentes son altamente desgastantes y en particular en la esfera psicosocial es decir esos factores están en esa esfera sin duda el trabajo porque se caracteriza por trabajar con personas y lo que significa ese vínculo con las personas la demanda especial porque son personas que están muchas veces sufriendo en situación de enfermedad y bueno y manejar estas situaciones de vida sufrimiento o muerte es todo un desafío y es permanentemente lo mencionaba Elisa de alguna manera cuando decía tenemos que esconder nuestras emociones frecuentemente frente a a estas situaciones El Uruguay presenta un número interesante muy interesante de profesionales y de trabajadores de la salud en el sector cuando se compara a nivel regional es de los que tiene mejor número de trabajadores en relación a la cantidad de población que tiene fíjense que de la población ocupada hay prácticamente 136.000 trabajadores de la salud 57.000 son profesionales médicos licenciados en enfermería licenciados en otras áreas psicólogos tecnólogos hay algunas asimetrías en relación a la necesidad de mayor dotación de personal de licenciados en enfermería en particular es algo que ha sido notado pero digo pero tenemos un número hay dificultades quizás con la dotación recién mencionaba Walter la importancia de los espacios bipartito tripartitos de negociación que el país tiene más allá de los comentarios que hacían en relación a ciertas dificultades en cumplimiento pero hay un espacio de participación que es muy importante a la hora de pensar en políticas en salud laboral hay un sistema nacional integrado de salud con un enfoque en primer nivel de atención y desarrollo de la atención primera de salud que creo que ha jugado un rol muy importante también junto con la universidad y la academia los científicos y el desarrollo soberano de las capacidades para realizar determinaciones virales PCR en particular y la capacidad para el diagnóstico que tiene que ver también con este contexto y que hacen de alguna manera favorable a pesar de las críticas que mencionábamos al inicio y que compartíamos de las otras carencias en cuanto a aceptar determinadas condiciones de riesgo el fenómeno COVID esto se lo he copiado a la profesora Ana Sotelo que quiere de alguna manera hablar del fenómeno es decir de la complejidad que tiene todos mencionaron el riesgo biológico la enfermedad infecciosa el riesgo psicosocial el impacto en la salud mental y al decir de Ana María Araujo también en la subjetividad la subjetividad de la población de la comunidad trabajadora y no trabajadora es decir hay un cambio hoy en este aspecto de la subjetividad uno lo vive en la imposibilidad de abrazar al otro el otro parece un riesgo bueno es un tema no menor no menor uno está tan atrasado por el tema del distanciamiento físico que cuando observa una imagen en la televisión distinta en donde se abrazan se besan se acarician dice no pero esto es antes del COVID ¿no? porque si es estamos fuera nos impacta el riesgo social sin duda la desocupación la subocupación la precarización nuevas formas de trabajo nos hemos estresado mucho con lo tecnológico los docentes vivimos a veces con ciertas tensiones de que funcione el Zoom y que funcione adecuadamente el Wi-Fi y que a su vez compartamos las necesidades de los familiares respetando estos tiempos bueno es toda una nueva realidad pero lo social en el mundo del trabajo la utilización de las brechas sociales existentes y el aumento de inequidades y el riesgo de aumento de la exclusión es significativo y esto que tiene que ver con los trabajadores de la salud tiene mucho que ver porque los trabajadores de la salud son cara visible muchas veces son la puerta donde se asiste demandas que exceden al espacio propiamente sanitario pero el trabajador las asume y son de las que generan mayor situación de ansiedad y bueno desgaste en definitiva porque no puede no está en el controlar dichas demandas que están muy claros yo solamente traía algunas menciones esto es del Lancet que menciona simplemente muerte de trabajadores de la salud solo en abril en Estados Unidos en Reino Unido en Rusia también lo podríamos llevar a nuestros países cercanos es una realidad no es no es que el miedo o el miedo o el temor a la infección es algo banal no lo es y hemos escuchado discursos que banalizan esto eso también es terrible es decir el riesgo existe ese riesgo en nuestro país es bajo es verdad por esto que estábamos comentando estamos con una incidencia acumulada estimada en la población general de 27 por 100 mil una incidencia acumulada en el personal de salud es 109 por 100 mil es decir que la razón de incidencia es 4 veces es decir que el personal de salud está sin duda con un mayor riesgo en una situación en donde el riesgo es bajo dentro de la población general no sé si me explico pero es 4 veces más es decir no es digamos no es una realidad fantástica sino es una una realidad que se puede constatar sin duda que el riesgo psicosocial en el impacto en la salud mental en particular y son los creo que algunos artículos son similares en un estudio multicéntrico que mencionaba la compañía inicialmente son similares y lo que se observa son trastornos de ansiedad hoy en la tarde estaba revisando un trabajo realizado un estudio un corte transversal en trabajadores del primer nivel de atención en España trabajadores médicos en España el 50% presentaba elementos de estrés o angustia como tal frente a la situación de la pandemia bueno los estudios son bastante consistentes trastornos de ansiedad angustia alteraciones del sueño depresión reactiva síndrome de burnout y más a largo plazo trastorno por estrés postraumático algunos de estos estudios son en Wuhan en la población de trabajadores en China donde hay más tiempo digamos donde transcurrió el tema es decir este elemento no es menor Elisa lo mencionaba porque es una digamos un daño porque es un daño a la salud mental de origen profesional y acá hay otro de los debes que ya lo decía Silvia y lo decía Walter la carencia digamos en ese sentido de reconocimiento de la patología del área de la salud mental cuando es de origen profesional quizás sea más allá de lo agudo y la muerte o la resolución como tal quizás el daño permanente sea de origen profesional el más importante del área de la salud mental salvo la situación obviamente extrema de la pérdida de la vida pero en general la resolución de la salud los peores resultados justamente se han observado en trabajadores de primera línea asistencial hay algunos factores que aparecen en algunos de los trabajos que muestran algunas otras dimensiones que también son viejos desafíos la mirada de género en estos temas y en los trabajadores de la salud también mayor riesgo en mujeres profesionales más jóvenes acá debe más allá del dato de la encuesta debe haber un trasfondo en este tema que debe tener que ver seguramente con la división social vinculada a las tareas de género y en particular la mujer la falta de apoyo social bueno el rechazo social o la estigmatización que fueron mencionadas y que hay hasta han existido hechos públicos muy mediáticos también algunos pero digo más allá de eso hablan de otros factores que suman al estrés que soporta el trabajador de la salud en esto de ser bisagra entre la sociedad y la institución que trabaja otros elementos el profesional de enfermería que es el que tiene la atención del cuidado es el cuidador básicamente el desarrollo de tareas asistenciales de primer nivel que ya lo hemos mencionado o en primera línea emergencia no haber recibido formación especializada yo creo que acá nos tira alguna línea de por dónde debemos pensar algunas acciones entre otras la capacitación hay una encuesta que realizó el sindicato médico una muestra no representativa pero es exploratoria del sentimiento de la percepción y la gran mayoría perdón más del 50% expresaban la falta de capacitación en cuanto al manejo de los elementos de protección personal y las técnicas de prevención ahí me parece que hay algún elemento y el otro tema es la tener menos experiencia laboral evidentemente aquí hay un rol también de la transferencia de la experiencia del apoyo que deben hacer y que se da paradójicamente con que en general ese profesional es población de riesgo entonces y que de alguna manera lo limita en sus actividades digo en la lógica también del cuidado hacia el cuidador estos datos también son de la organización panamericana de la salud habla de otros factores que juegan en el estrés del trabajador y que se han visto en algunos estudios es la estigmatización por trabajar con pacientes con COVID ya lo mencionamos pero el otro el peso que significa para el trabajador de la salud el ser potencialmente la fuente de contagio de familiares o amigos y frecuentemente población recuerden que los trabajadores de la salud son población femenina en porcentaje muy elevado que tiene responsabilidades de cuidado y en esos cuidados hay también población de riesgo y ahí hay una tensión importante que lo llevan a tomar medidas estrictas con bioseguridad pero que casi pasan y aquí yo no voy a entrar en tema psicopatológico digamos pero que casi son una situación de neurosis digamos en el sentido no sé si es el término adecuado pero es del cuidado estricto de sus medidas de bioseguridad por el peso que significa el cuidado hacia los que tiene en su entorno y una mayor demanda en el entorno laboral en general se da en estos marcos laborales bueno el riesgo ya ha sido mencionado yo voy a ser breve en esto hay distintas miradas sobre este tema sin duda desde la mirada de determinantes sociales o determinación social las brechas las brechas sociales frente a la crisis del trabajo se agudizan y hay peligro realmente de empobrecimiento rápido hay un trabajo realizado en el marco del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el impacto social económico en COVID y opciones de política de Uruguay que plantea que atravesará una recesión en Uruguay se procesará una despreciación real significativa del peso y se registrará una mayor inflación todo ello tendrá efectos negativos en el empleo el ingreso la pobreza y la desigualdad son elementos centrales a la hora de la salud de un colectivo de un país y de una población claro estos impactos quizás nos encuentran en una situación con cierta ventaja a nivel nacional en el sentido de que en los últimos años el Uruguay había mejorado mucho el tema era el país dentro de la región con menos desigualdad ahí por ahí está el índice Chile las tasas de pobreza y de pobreza extrema son de las más bajas dentro de la región pero no nos podemos olvidar que vivimos en la región que históricamente ha estado más rezagada y que al día de hoy permanece con mayor desigualdad en el mundo estos son elementos no menores pensándolo en un contexto ya no solo de país sino como región como comunidad latinoamericana el sistema sanitario no es ajeno al impacto de la crisis social la economía y el trabajo son elementos centrales a la hora de mover el bienestar el bienestar a nivel social pero el sistema sanitario porque cuando hay empobrecimiento hay una mayor demanda porque hay más morbilidad hay más mortalidad esto está estudiado históricamente desde el concepto de la salud como producto social y los trabajadores de la salud han sido actores centrales en todas las crisis sociales siempre llevan y cargan mayores exigencias estrés de origen social demandas que superan las capacidades de trabajadores y del sistema sanitario en esa lógica estamos pensando y hay que prever también dispositivos mecanismos que que trabajen desde la lógica de la protección colectiva me pareció muy acertado el término como tal para evitar aquello que decía Giovanni Berlinger en sus en sus conflictos de ética y trabajo de evitar de encontrar al superhombre al super trabajador de la salud que soporte todas las condiciones y no trabajar sobre mejorar esas condiciones es un dilema que es viejo también ya que estamos hablando de los viejos desafíos de la organización de trabajo casi me recuerda a Taylor cuando encontraba aquel trabajador que podía soportar todo ya que mencionaron a la criptomita el propio Giovanni Berlinger decía que hasta el superhombre superman tiene su factor de riesgo la criptonita en esto tenemos que pensar desde esa lógica de cómo hacemos las organizaciones más saludables y cómo generamos mismos que actúen sobre el mismo ya lo mencioné la ley se determinó y eso es un avance y lo vemos positivo que se considere la enfermedad profesional en todo el equipo además de salud extensivo a todo el equipo no solamente a los técnicos profesionales sino también a los trabajadores inclusive a los externalizados en el sector privado o tercializado no están incluidos el sector público que es un sector muy importante dentro del sistema nacional integrado de salud y eso creo que es algo a corregir y no se considera el impacto en la salud mental porque no se considera las lesiones o el daño profesional de origen profesional los daños en la esfera de la salud mental creo que es una oportunidad para dar una discusión de algo viejo que debemos hacer ¿qué hacer? bueno yo ya lo fui comentando y en sintonía con lo que decía Walter y con lo que decía Elisa necesidad de una mirada integral de las acciones de salud laboral frente al fenómeno COVID-19 porque estamos frente a una complejidad mayor que además se da en el marco de la globalidad de la globalización con todo lo que significa que excede obviamente a la mirada desde el sector salud profundizar estrategias preventivas promoviendo la capacitación y la participación de los trabajadores de salud generando los espacios hay espacios como decía Walter las comisiones bipartitas de seguridad y salud en el trabajo la propia CONASAT el Consejo Nacional de Salud y Trabajo a principio bien temprano como decía Walter en marzo ya determinó que era el espacio para discutir conjuntamente con los servicios de salud en el trabajo yo creo que ahí tenemos un espacio que tenemos que llenar de participación y actividad la forma óptima de prevenir esta transmisión a mí me parece importante esto combinar todas las medidas organizacionales físicas y el uso de los elementos de protección personal según el riesgo ¿por qué digo esto? porque el elemento de protección personal vuelvo a los viejos desafíos siempre son la última barrera es decir nosotros nos hemos cansado de hablar por lo menos desde el área tanto sindical como del área de la salud laboral salud ocupacional desde lo universitario de pensar que hay que en las medidas que son de la organización de cómo organizamos el trabajo de tal manera que minimicemos controlemos eventualmente eliminemos el riesgo y la última es la medida el elemento de protección personal sobre todo por aquello que termina el elemento de protección personal tiene el gran riesgo de que me enfermo y fue por mi responsabilidad de ser culpable de esa situación ser aparte de víctima victimario digamos de alguna manera entonces ese es un elemento no menor a esta hora de pensar promover actividades de apoyo de salud mental para el mejor manejo de situaciones de estrés creo que ustedes son más expertos en este sentido y han mencionado la importancia de espacios de diálogo de verbalización de lo que viven colectivamente porque cuando llegan a la casa no lo pueden hacer lo tienen que guardar y eso quizás es uno de los elementos que uno ha aprendido en la vida de las organizaciones la importancia del espacio para poder expresar su sentimiento y colectivamente apoyarse hay una experiencia interesante que está haciendo la facultad de medicina en la escuela de graduado a través de la comisión de bienestar de residentes si son los propios residentes con el apoyo de distintas cátedras psicología médica salud ocupacional docentes de otras estructuras clínicas y los propios residentes dando su discusión sobre las condiciones de trabajo y buscando mecanismos también que les permita a ellos es un colectivo que además el burnout está estudiado internacionalmente y también nacionalmente impacta de una forma muy importante y por último hay obviamente temas de organización que si se llevan a la discusión colectiva en esos espacios de participación pueden mejorar sustantivamente como los cambios de turno el incrementar la comunicación de los equipos contar con personal de equipo de apoyo propiamente asegurar que los trabajadores en primera línea tengan una amplia experiencia o tengan respaldo aunque sea virtual de profesionales que conocen y que manejan situaciones de alto estrés por acá venían las reflexiones en ese sentido gracias muchas gracias fernando ahí está bien si planteaste planteaste temas relevantísimos en relación a nuestro tema uno de ellos también tiene que ver con esto de la prevalencia y de problema en la mujer creo que que sí sin lugar a dudas algunos estudios están justamente indicando eso la mayor incidencia en las mujeres y acá te voy a leer un comentario que hacían a propósito mientras estabas haciendo la presentación que esto unido a las exigencias de la organización del trabajo que tú mismo también estabas planteando con el tema de las condiciones y medio ambiente la exigencia del trabajo acá tenemos que poner más tensiones también que se unen a esto que tiene que ver con hay un comentario acá que dice hay muchas trabajadoras de la salud tú mismo también lo señalabas pero también son cabezas de familia tienen hijos tienen padres y también tienen miedo a contagiar a su familia entonces todos estos elementos están jugando y están alimentando esa tensión que están viviendo estas trabajadoras también bueno señalaste varias cosas pero las dejo para el final para así le damos el espacio a Miriam y bueno después ya conversamos entre todos bueno Miriam un gusto tenerte acá querida así que te escuchamos bueno hola a todos a todas bueno en primer lugar va a parecer que nos pusimos de acuerdo antes pero la verdad es que no estamos bastante de acuerdo en primer lugar algunas puntuaciones sobre la situación y el modo en que yo creo que hay que situar la cuestión de los denominados aspectos psicosociales en relación al trabajo algo que vengo un poco repitiendo y es que hay que insistir en que la pandemia no es una catástrofe natural porque la visión biologicista de esta situación es absolutamente insostenible y además porque tiene consecuencias respecto de los modos en que se maneja la pandemia y también tiene consecuencias en lo que respecta a la salud de quienes trabajan y a sus condiciones de trabajo en segundo lugar como también vengo diciendo y todos creo que estamos de acuerdo en esto esta situación pandémica pone en tensión distintas esferas el estado el mercado la libertad el encierro la autonomía el control las políticas de cuidado las políticas de excepción etcétera y todas estas tensiones se expresan de modos distintos en los distintos mundos del trabajo que ponen sobre la mesa claramente cuestiones de orden ético-político centrales quién merece vivir a quién se deja morir a quién se cuida y cómo a quién no se cuida tanto quién puede hacer cuarentena quién no cómo son esas cuarentenas etcétera tercer lugar como ya se dijo y hay que insisto volver sobre esto el virus irrumpe en un sistema mundo que es el sistema mundo del capital donde la desigualdad obviamente ya era viral y creo que a esta altura es como un lugar común decir que el virus pone en evidencia de manera descarnada a esta lógica es decir la lógica del capital claramente como se viene insistiendo el virus no es democrático como tampoco lo son ni lo eran antes de la pandemia las enfermedades ni las muertes vinculadas con el trabajo entonces esta pandemia irrumpe y pone como se dijo en evidencia las falencias de todo y en particular también las falencias existentes en el sistema de salud voy a hablar de la Argentina en este caso no solo es un sistema que ya estaba fragmentado y precarizado sino que además fue esquilmado durante los últimos años entonces la pandemia viene a irrumpir en un sistema de salud en donde además está gestionada en función de lo que Emerson Meri llama el modelo médico hegemónico neoliberal es decir creo que para pensar lo que pasa con estos aspectos psicosociales en relación con el trabajo es necesario tener en cuenta que los procesos de trabajo en salud se gestionan en el marco de este modelo médico hegemónico neoliberal que es un modelo de organizaciones de gestión que como ustedes saben se centra en lógicas corporativas de producción de procedimientos y de evaluación de resultados un modelo en donde los trabajadores y trabajadoras son piezas de un entramado que está concebido al modo de la empresa neoliberal como entes individualizados que operan mediante roles prescriptos que además están cada vez más protocolizados y a quienes se va evaluando según sus resultados poner cantidad de pacientes atendidos de camas asistidas etcétera un modelo en donde lo relacional tanto con los usuarios como entre los propios trabajadores ocupa un lugar subordinado y que da preeminencia a las tecnologías duras estamos viendo los respiradores los tomógrafos a la medicalización en detrimento de otras posibilidades de acción en salud es un modelo además en donde la dimensión propiamente de cuidado del trabajo en salud es efectada de algún modo y eso involucra a los usuarios y a los propios trabajadores y trabajadoras entonces me parece que esto hay que tener en cuenta para pensar el asunto de los aspectos psicosociales en relación al trabajo fíjense hasta qué punto este modelo permea incluso las maneras populares y mediáticas que caracterizan la situación porque bueno no sé cómo será en Chile o en Uruguay pero acá se habla todo el tiempo de los respiradores respiradores que no alcanzan o sistemas de salud que colapsan es decir que son miradas que ponen el énfasis justamente en la tecnología dura los respiradores no en las personas que manejan los respiradores ni tampoco en la posibilidad de soportar ciertos ritmos y condiciones de trabajo de las propias personas que están trabajando pero claro o sorpresa que los sistemas de salud no colapsan solo o solo porque no alcanzan los respiradores sino porque los soldados y soldadas van cayendo para usar esta cosa del lenguaje bélico sobre la que probablemente retorne al mismo tiempo me parece que paradójicamente la pandemia también pone blanco sobre negro pone en evidencia que quienes trabajan son los que están sosteniendo el funcionamiento del sistema en general de la máquina capital porque no puede prescindir de los individuos que lo hagan funcionar mediante su trabajo es decir que pone clarísimamente sobre la mesa que sin las fuerzas del trabajo vivo no se sostiene ni el sistema en general ni tampoco el sistema de salud obviamente esto para mí es crucial y tenemos que tenerlo en cuenta para pensar qué hacer en diversos aspectos otro tema al cual me quiero referir aunque sea muy 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 rápido se refiere a la noción misma de factores de riesgos psicosociales en relación al trabajo que bueno como todos saben en términos genéricos se refiere a las deficiencias o a los riesgos que se derivan de deficiencias en el diseño y la organización y la gestión del trabajo que tienen consecuencias psicológicas físicas sociales en quienes trabajan se trata de una noción que además fue definida por la de 1986 y comenzó a tener más auge a partir de los años 2000 en adelante cuando efectivamente empezaron a ver los estragos los estragos de la guerra del giro neoliberal es decir que es una noción que ha sido forjada y si se quiere ensalzada a partir de los síntomas o de los indicadores que fueron un producto de las nuevas modalidades de gestionar el trabajo y de imponer dispositivos de evaluación de rendimiento como se seye emerge un aumento muy impactante de distintas síntomas vinculados con cuadros antidepresivos y psicofísicos que van increyendo esto ya se sabe incluso por mediciones realizadas en los países denominados desarrollados o del norte global de hecho la Unión Europea que tiene una encuesta muy importante reporta aumentos impresionantes donde la mitad de la población trabajadora de Europa da cuenta de estos síntomas y esto es antes de la pandemia entonces creo que para pensar los riesgos psicosociales hay que tener en cuenta sí o sí no nos podemos olvidar de un plano que es el plano de las políticas algo de eso decía los compañeros que hablaron antes y concretamente yo creo que es imposible dejar de lado de qué sistema de protección de la salud estamos hablando si me refiero de qué sistema de protección de la salud de los que trabajan de qué sistema de riesgos del trabajo es un sistema público es un sistema privado a quién cubre funciona como una compañía de seguros o es una política de Estado a quiénes son cuidados y quiénes no son cuidados y además qué acciones y programas se derivan de estas políticas en qué medida además estas políticas generan cuestiones específicas relativas a la protección de los trabajadores a las condiciones de trabajo a la vigilancia epidemiológica es decir a quién se protege y cómo yo creo efectivamente que considerar las políticas vinculadas al sistema de salud de protección de riesgo en el trabajo es absolutamente central porque pone sobre la mesa sin muchos matices la verdad la disputa capital trabajo yo creo que la legislación es muy importante sobre todo los países que la han hecho sobre riesgos psicosociales pero no alcanza por sí sola porque hay que justamente considerar la relación de fuerza entre los sindicatos las acciones de protección y las patronales en el caso de la Argentina esto es muy claro desde la privatización del sistema de riesgo de trabajo en los años 90 la cuestión está en manos de sectores digamos a tercerizadas en compañías de seguro y bueno como justamente no hay reconocimiento muchísimo menos de los aspectos psicosociales ya que claramente esto supone una mayor erogación para las empresas hay un conocido médico de la Argentina que dice que los argentinos no tenemos psiquismo refiriéndose a los riesgos psicosociales en relación al trabajo que no son reconocidos por la legislación entonces a mí me parece que acá hay una pulseada que se juega que es fundamental y que bueno hay que pensar cómo esta situación nos permite ponerla sobre la mesa entonces tres cuestiones me parece que es preciso contextualizar desnaturalizar y politizar contextualizar políticamente la situación en cada país en cada lugar desnaturalizar nociones como las de riesgo o factores de riesgo situándolas en situaciones de trabajo vivo concretas y politizar las relaciones entre trabajo y procesos de salud enfermedad la cuestión o la pregunta si se quiere relativa a qué pasa con quienes trabajan en el sector salud bueno tiene diversas respuestas que creo hay que analizar en función de los distintos mundos del trabajo existentes así en plural como lo habla Antunes porque efectivamente hay muchos mundos del trabajo son heterogéneos incluso dentro de esta categoría como puede ser la de quienes trabajan en salud uno digamos puede ubicar muy diferentes maneras de habitar y de atravesar la situación de trabajo y muy distintos modos de hacer y modos distintos de instrumentar el cuidado de los otros y de uno mismo claramente uno podría preguntarse qué hay en común entre por ejemplo un jefe de servicio de un servicio de terapia intensiva de un hospital y una trabajadora que realiza el cuidado domiciliario que es mujer que es pobre que está precarizada y que no tiene ninguna calificación claramente son mundos de trabajo diferentes de lo que creo que casi lo único que no cabe demasiada duda es que casi todos de uno u otro modo hemos tenido que acomodarnos de manera muy muy rápida a cambios en nuestras tareas y en nuestros procesos de trabajo y acá quiero decir algo que no sé mucho hasta qué punto fue mencionado y que creo que para pensar lo que pasa con la salud de los y de las trabajadoras para entender además los impactos psicosociales o como yo prefiero denominarlos los impactos subjetivos requieren de algo que es medio básico pero esencial y a veces olvidado y es esto no hay que olvidarse del trabajo no hay que olvidarse de la materialidad concreta del trabajo porque no hay no hay exterior no hay exterioridad entre trabajo y los efectos que tiene sobre la salud y la subjetividad es decir que el trabajo no es como un decorado como un telón de fondo o un contexto no es un lugar en el que vienen los riesgos así aparecen biológicos psicosociales no el trabajo es una relación social que es productora de subjetividad que es productora de procesos de salud de enfermedad y en la que opera en la organización de trabajo y la cooperación prescrita y real del trabajo es decir que esta esta cooperación prescrita y real opera en un trabajo concreto y real que se hace para que las cosas salgan en tiempo y forma y esto lo hacen los que están trabajando entonces para argumentar un poco este punto voy a intentar este medio rápido pasar revista por los datos la verdad que de estudios creo que los han comentado muy bien mis dos compañeros anteriores Elisa y también Fernando coincidimos absolutamente para decirlo muy rápido y no gastar más tiempo toda la evidencia publicada científica hasta el momento da cuenta de cosas que son coincidentes es decir da cuenta de de ciertas cuadros de ciertas sintomatologías que aparecen en la población de trabajadores de la salud sobre todo los de primera línea que son síntomas de depresión de ansiedad de insomnio de angustia de fatiga y agotamiento por sobrecarga intensificación del trabajo de miedo de ansiedad de angustia vinculados a los contagios propios y de los allegados de la distancia que muchas veces se toma de la propia familia por temor al contagio de el enojo la angustia por no disponer de los insumos necesarios para realizar la labor de la inseguridad por la falta de preparación o de capacitación situaciones de estigmatización que han sido mencionadas el aplauso y luego los ataques a las personas en sus casas o en los negocios y el sufrimiento ético de tener que hacer cosas que están en contra de la propia ética profesional o personal pero bueno lo que quiero lo que sigue es quizás una cosa que no me quiero olvidar de decir que es que estos estudios por lo general están hechos mediante herramientas epidemiológicas con escalas de sintomatología y uno de los asuntos que creo que tenemos que pensar es que en general no vinculan esta sintomatología con las situaciones de trabajo concretas y específicas lo que en un punto son importantes los estudios pero al mismo tiempo nos terminan como sumiendo una especie de mar de diagnósticos desconectados de las situaciones de trabajo concreta y que en este punto quizás no facilitan la cuestión de la acción sobre las situaciones concretas yo lo que quiero es comentarles una serie de situaciones rápidamente que surgen a partir de relatos de trabajadoras de la salud que son de distintas profesiones no son solo médicos y de distintos niveles de atención solo voy a centrarme en trabajadores de salud del sector formal porque bueno no me da el tiempo para extenderme en torno por ejemplo de trabajadoras del cuidado domiciliaria y me centro en los relatos porque me parece que permiten de algún modo penetrar de un modo distinto en lo que enuncian los indicadores epidemiológicos dar una encarnadura diferente a lo que pasa con el trabajo vivo y la vivencia de estos trabajadores una primer cuestión muy en línea con lo que decían mis compañeros es que lo que se refiere a la intensificación del trabajo tanto por la cantidad como por el tiempo de trabajo lo que obviamente genera fatiga agotamiento en todos los casos se mencionan las grandes modificaciones en los procesos y en la organización de trabajo que a su vez dio lugar haga muchos cambios en los turnos de trabajo en los horarios de trabajo que a su vez impacta en la vida personal de las personas esto también el tiempo y la fatiga se vincula con las medidas de seguridad que hay que seguir por ejemplo ponerse toda la vestimenta para entrar a un área COVID insume un montón de tiempo no es algo sino más y hay toda una serie de pasos una enorme cantidad de pasos que se sumaron a los procesos de trabajo por el aislamiento entonces personas o áreas con las que no se puede tener contacto o tareas que antes eran simples que hacen sumamente complejas llevan más tiempo y se multiplican a todo esto además hay que sumar la ausencia de familiares que no pueden ingresar a los hospitales ni a los centros de salud y hay que bueno acá por lo menos en el sistema de salud de la argentina los familiares cumplen un rol muy importante porque suplen carencias de personal y atienden además las necesidades de los pacientes entonces si además se tiene en cuenta que más del 70% de la población que trabaja en salud por lo menos en la argentina es población femenina y que además de trabajar en todo esto tiene que volver a su hogar y atender a sus hijos a su suegra etcétera la comida las compras estamos hablando de doble o triple o cuátruple presencia con lo cual el agotamiento es más que comprensible un segundo elemento que emerge de todos estos relatos es la escasez o la limitación de equipos de protección de personal los CPP y de otros insumos de protección y también algo de esto mencionaba Elisa la falta de claridad respecto de la manera que se reparten estos insumos también en algunos lugares la confiabilidad y el vencimiento de estos insumos emerge la falta de claridad por lo menos en un primer momento porque como dice un humorista de acá es aborido la pandemia ya tiene historia entonces en un primer momento mucha falta de claridad respecto de los riesgos y de las normativas de bioseguridad a tener en cuenta lo que claramente genera preocupación miedo angustia sensación de inarmidad etcétera en un primer momento hubo bastante confusión en relación a los protocolos cuál había que aplicar y cuál no o la inadecuación misma de protocolos por ejemplo un cirujano que trabaja en tres instituciones diferentes tanto el sector público como el privado comenta que está concertado por el modo en que varían las exigencias de bioseguridad de un lugar a otro en un lugar y sopan a todos antes de entrar al quirófano en el otro solo los que tienen síntomas en uno me tengo que vestir como un astronauta al cubo y en otro me pongo el camisolín y listo es decir no sé si en un lugar están exagerando o en el otro están descuidando la situación ¿no es cierto? es decir como un desconcierto que sin duda genera ansiedad absolutamente esperable ante estas situaciones añadir algo que ya se dijo y yo creo que hay que ser muy claro en esto acá estamos ante un peligro o un riesgo que es real un riesgo que es real que al no tener los equipos de protección y el acondicionamiento de las condiciones generalmente de trabajo que no son solo de protección personal sino que tienen que ver por ejemplo con la adecuación de los lugares de trabajo y la ventilación etcétera añaden entonces al no estar disponibles estas cuestiones añaden al riesgo real al peligro real un riesgo presumido cuyo impacto psíquico no debe ser minimizado entonces aunque claramente no basta con que haya barbijos o equipos de protección personal estos son absolutamente imprescindibles y fundamentales no da lo mismo que estén o que no estén y no solo por el riesgo de contagio real que obviamente está sino por el impacto que esto tiene a nivel subjetivo un tercer elemento que emerge de estos relatos y que yo creo que es central centralísimo la verdad es que el que se refiere a los enormes y rápidos cambios que fueron realizándose en los procesos y en la organización misma de trabajo en tiempo récord esto obligó a los individuos y a los grupos a los equipos a replantearse todo a replantearse cómo trabajaban las tareas todo su accionar en muchos casos a tener que hacer tareas sin la capacitación necesaria o la experiencia necesaria que obviamente va a generar ansiedad y angustia incluso acá circuló una encuesta hecha con un montón de casos las personas que habían recibido capacitación en la situación ya planteada la pandemia dicen que no se sienten o no se auto perciben con las habilidades necesarias lo cual puede ser posible es decir haber sido capacitado y no auto percibirse como con la capacidad dos casos comento rápido que creo que son interesantes para pensar la particularidad de estas situaciones y en que estas vivencias pueden producirse y que como el enunciado miedo angustia no son siempre lo mismo por ejemplo un kinesiólogo está especializado en rehabilitación de pacientes neurológicos pero lo cambiaron de sala y tiene que trabajar en terapia intensiva donde no trabajó nunca además le cambiaron los horarios de trabajo los turnos por lo que trabaja más tiempo hace guardias más largas y en todo el servicio de insumos pero no los suficientes y además todos tienen dudas acerca de la calidad de los insumos entonces ¿qué le pasa a esta persona? al temor al contagio se le suma el temor a cometer errores en relación con una tarea que para la cual no está preparado para la cual no ha tenido capacitación fíjense qué diferente es el caso de otra kinesióloga que a diferencia de este caso está especializada en pacientes en terapia intensiva y ella más que sentir angustia o miedo a cometer errores le pasa algo distinto lo que le pasa es que siente angustia porque siente que no puede hacer bien su trabajo porque la situación no permite ocuparse de los pacientes como ella sabe y debe y siente que tiene que ocuparse en su trabajo específico es decir que lo que acá se está jugando es el orden del sufrimiento ético en el sentido y en torno de la manera de realizar la tarea estas son cuestiones que creo que en un punto los indicadores de encuestas muy extensivas no captan y esto pasa en muchos casos en muchas profesiones hay diversos malestares que van repercutiendo en el trabajo que tienen que realizar los equipos otra cuestión que emerge de estos relatos es que muchos cambios en los procesos y en la organización de trabajo están o estuvieron en algún momento mal gestionados lo que obviamente no solo obstaculiza la realización de la tarea sino que además genera una mayor conflictividad entre los que están trabajando por ejemplo en los casos en los que hay conjunción o superposición de normativas o donde los protocolos eran absolutamente inaplicables o en donde no se consultó en ningún momento a los trabajadores qué insumos comprar entonces compraron insumos inservibles o en donde por ejemplo ya había una modalidad de gestión que era conflictiva antes de la pandemia y que ante la emergencia está ya todo en mil pedazos etcétera en varios de los equipos lo que yo escuché hasta el momento en varios equipos pudieron después de un primer momento de desacomodamiento pudieron reacomodarse de algún modo e inventar nuevas formas de trabajo y de convivencia para sobrellevar la situación en otros casos las dificultades que ya existían se pusieron un poco más de manifiesto y la falta de personal las falencias las edilicias la precarización etcétera en aún mayor explosión igualmente es interesante ver cómo en algunos casos se generaron experiencias autogestivas diría tanto en hospitales como en equipos de territorio en territorio por ejemplo ante la falta de normativas claras o de protocolos o de claridad en la gestión ellos mismos generaron normas y acuerdos de funcionamiento y previeron el modo de manejar las necesidades o ante la falta de adecuación de las condiciones y los ambientes de trabajo inventaron maneras de vallado para no toparse bueno un montón de situaciones o en casos incluso de situaciones tremendas de hospitales monovalentes con pacientes psiquiátricos muy graves ante la falta de familiares bueno inventaron maneras para ayudar a las pacientes mismas a sobrellevar la situación lavando la ropa y haciendo además que estén ocupadas comprando las cosas muchísimas situaciones en otros casos obviamente no lograron esto lo que claramente impacta en la posibilidad de realizar bien la tarea y en la salud de los que están ahí trabajando también en la salud y en la atención a los usuarios yo también lo que siento y escucho es que en muchos casos se pudo generar como una suerte de cohesión renovada de los equipos en donde y esto es un tema habrá que ver qué pasa en donde los conflictos preexistentes quedaron como relegados en función de una suerte de refundación de la cooperación no exenta de mística no exenta de mística entonces me parece que la cooperación en y por el trabajo permitió o permite en algunos casos generar acciones de cuidado propio hacia los usuarios entre los propios trabajadores que dan cuenta de la inteligencia colectiva de la creatividad y no da lo mismo esto no da lo mismo cuando hablamos de subjetividad y trabajo porque formar parte de un grupo de trabajo de un equipo que hace lazo que logra generar acciones de cuidado mutuo no es lo mismo que estar solo o que estar en un espacio donde estallan los conflictos y donde no se contempla el cuidado de quienes trabajan o no se reconoce a nadie de los que están trabajando creo que es importante también esto que un poco coincidentemente con lo que comentaba Elisa muchos sienten que aunque están angustiados porque no ven a su familia o porque incluso no están en el contacto que tenían con sus compañeros de trabajo porque no pueden tomar mate porque no los ven porque están en otro piso etcétera sienten que están donde hay que estar entonces me parece que se podría decir que esa pandemia es una absoluta disrupción que generó enormes y rápidas modificaciones en los procesos y en la organización de trabajo y en donde el padecimiento se combina con la construcción de normas de trabajo conjuntas que a veces reemplazan y mejoran a veces a las anteriores lo que a veces genera la posibilidad de cuidado a veces no esto obviamente y no son situaciones excluyentes genera padecimiento subjetivo y da lugar a procesos colectivos o bien creativos o bien destructivos entonces retomo un poco lo del inicio yo creo que no hay exterioridad entre trabajo y los efectos sobre los procesos de salud enfermedad subjetividad y cuidado el trabajo tiene que dejar de ser pensado como un telón de fondo donde caen los riesgos sino que tiene que ser pensado como trabajo vivo como relación social en la que opera la organización de trabajo y la cooperación dando lugar o siendo el caldo de cultivo de diversos procesos de salud enfermedad yo creo que esto implica tener en cuenta que un equipo de trabajo entonces no es algo que es soplar y hacer y hacer botellas o poner gente toda junta en un lugar no un equipo supone la construcción conjunta de reglas largamente trabajadas de reglas del oficio que llevan mucho tiempo construir es una construcción de acuerdos y de cooperación un espacio en donde se despliegan las maneras de hacer y se pone en juego la confianza mutua lo que está bien lo que está mal cómo hacerlo en este punto a mí me parece que es por esto que justamente las miradas más higienistas o de higiene y seguridad en el trabajo no pueden resolver los problemas que aparecen en el trabajo porque entre el riesgo y el contagio está la organización del trabajo está la cooperación en y por el trabajo y están las defensas colectivas de quienes trabajan acá quiero añadir algo que no 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 pensaba hablar de esto pero me parece absolutamente fundamental y que es que quienes saben y quienes pueden hablar de esto con la mayor propiedad son los que están trabajando y en ese punto la única manera es efectivamente poner en juego los bueno acá en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley de comités tripartitos de debate que se han puesto en marcha y también comités de crisis en hospital no así en el resto del país y no así en la ciudad de Buenos Aires y esto es fundamental porque es en estos lugares en donde se debate qué se puede hacer y cómo hacerlo y ahí están los trabajadores sin los trabajadores no se puede resolver esta situación entonces me parece central subrayar esto y para ir quizás cerrando decir que el padecimiento subjetivo no es algo a lo que se acceda o se puede acceder directamente ni tampoco algo que solamente o prioritariamente podamos acceder por medio de indicadores me parece que tampoco las vivencias de temor de miedo de angustia etcétera deben ser interpretadas como indicadores de cuadros psicopatológicos ni de trastornos mentales para nada yo creo que en este punto es muy importante insistir que el padecimiento no es sinónimo de enfermedad ni que salud mental no es lo opuesto a enfermedad mental es muy importante que no patologicemos la situación y en ese punto creo interesante traer la noción de normalidad en el sufrimiento es decir una de normalidad que exenta el sufrimiento sino que necesariamente lo incluye entonces la normalidad es una construcción cotidiana un equilibrio inestable que supone un trabajo constante entre el padecimiento y las defensas que le oponemos a ese padecimiento y entonces bueno la normalidad es el resultado de este compromiso de esta lucha entre el sufrimiento individual colectivo y el padecimiento en y por el trabajo entonces la otra cosa es que ni individuos ni colectivos están pasivos frente a las situaciones no se quedan así pasivos sin hacer nada sino que construyen justamente barreras de protección que en la jerga sí denominamos estrategias defensivas ¿no? estas estrategias justamente son barreras protectoras contra la irrupción de estos padecimientos ¿no? y claramente cumplen una función que es paradójica porque nos protegen pero al mismo tiempo tapan cosas ¿no? quizás cuando el compañero antes decía que los trabajadores tenían que estar a la altura y ponerse al frente ¿no? de no aceptar cualquier cosa y también lo decía un poco Fernando ¿no? cuando decía la aceptabilidad y la naturalización bueno me parece que esto es parte de lo que tenemos que seguir pensando y trabajando ¿no? estas defensas pueden estar al servicio de no ver estas situaciones y creo que los sindicatos debieran de trabajar muchísimo con esto porque gran parte de la invisibilización de estos problemas no solo tiene que ver con los empleadores que por supuesto no solo tiene que ver con con digamos la que largamente han desconocido este aspecto de el impacto en la salud mental y en la subjetividad del trabajo bueno para ir cerrando decir que me parece que esta heroización de la que hablaba Elisa de la que también habló Fernando de los trabajadores de la salud ya está muy instalada claramente esta figura del héroe es una figura performativa es una figura que genera que modula procesos subjetivos mi impresión es que esta figura funciona lo dije ya en otros lados como una especie de operación en pinza porque por un lado la figura esta del héroe es funcional a una especie de omnipotencia defensiva porque probablemente es necesaria para quienes tienen que seguir trabajando en tiempos de pandemia y entonces es funcional a la negación del peligro y a la negación de la vulnerabilidad propia de otros frente a la muerte al dolor etcétera pero al mismo tiempo como se decía antes este discurso bélico imposible incita al sacrificio y hace que todo el mundo siga laburando hasta no poder más y caer muerto entonces defensas omnipotentes y narrativas guerreras además de ser un discurso viril son mutuamente funcionales están en el servicio de que las personas trabajen sin parar soporten aguanten y enfermen pero bueno quiero cerrar con dos frases de trabajadoras uno dijo no me creo la del héroe porque somos todos trabajadores y otra trabajadora dijo nadie nos preguntó si queríamos estar en ese lugar bueno muchas gracias muy bueno Miriam muchas gracias por tu presentación excelente bien como como coinciden los que se han expuesto hasta ahora esto de alguna manera también nos pone sobre la mesa una oportunidad de pensar estos estos temas una oportunidad de de unir esto que estaba trayendo Miriam de unir lo que tiene que ver con la organización de trabajo y los efectos que esta produce en quienes trabajan así que yo les invitaría ahora como abrir los micrófonos a ver si si tenemos preguntas invitaría a quienes están atendiendo vamos tenemos un un ratito más unos 10 minutos aproximadamente pero también podemos seguir conversando nadie nos restringe y quienes están atendiendo y quieren hacernos alguna pregunta me parece que este es el momento más temprano les comenté este este comentario que teníamos en relación al trabajo de las mujeres vemos a ver si tenemos alguna pregunta ya les digo ahí está estamos acá ya les digo y si no conversemos nosotros un poquito más bien bueno sobre sobre algo se nos fue Miriam algunas cosas bueno parece que no hay no hay preguntas más allá de algún comentario pero no tenemos preguntas me parece solamente para para no sé Walter si querías decir algo me pareció que tenías ahí cuando Miriam estaba hablando o no no perfecto entonces nada entonces algo algo que no dijo pero eso dijiste algo algo me parecía que te había despertado algo me parecía verte no a ver más acá o más allá que fue muy interesante verdad yo creo que el tema del rol de los trabajadores y la participación de los trabajadores es una construcción verdad y lamentablemente muchas veces desde los ámbitos académicos no se propicia la participación de los trabajadores digo con propiedad porque justamente tenemos acá a dos facultades de nuestra universidad de la república que trabajan ese tema con profundidad y desde hace décadas pero sabemos bien que no es algo común dentro del mundo académico el respeto por no digo no es respeto el reconocimiento el rol de los trabajadores o sea como bien decía Miriam la voy a tutear como bien decía Miriam a los trabajadores rara vez se le pregunta dejando de lado la ley que hay una ley que hay un decreto ella mencionaba la reglamentación de la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos un decreto nacional tanto fenómeno dejando la obligatoriedad que mandata una reglamentación ¿verdad? preguntarle al trabajador ¿qué te parece este asunto? parece ser que es y forma parte de digamos de la construcción con todo respeto ¿no? de una construcción elitista del saber académico el saber académico es otra cosa el único objetivo de la ciencia es aliviar las miserias de la existencia humana ¿no? y así ha de decir Veltor Bereja su Galileo Galilei y va por ahí ¿viste? o sea ¿qué más querés vos que venga alguien y te diga vos a ver qué te parece esto y eso es una realidad y eso es independiente por eso digo que es una construcción lo digo con orgullo lo digo que en nuestra universidad de la república facultades y no es porque estén presentes ojo ¿no? pero facultades de psicología facultades de sociología facultades de medicina tienen una una visión digamos de a ver este aquello que decía Galileo Galilei ¿no? este no hay ciencia posible sin experiencia ¿no? y eso es una realidad vos no podés construir saber científico sin la opinión de los que trabajan a ver que por ahí no saben el nombre de las cosas ¿no? si no saben que es una lipotimia pero saben que se marean yo creo que va por ahí y eso es un problema que es una debe ser una construcción yo hablaba uno se pone vos me dijiste que hablara y hablo uno se pone a hablar a los compañeros cuando se dice la compulsa que habré en 19 lugares públicos y privados hablé con los compañeros che vos vení tengo que hablar contigo ¿qué pasa con esto? pim pum pam no varios compañeros no uno varios mayoritariamente compañeras 75% son mujeres este Walter te tiran la túnica y los títulos por la cabeza rara vez te preguntan che a vos que te parece y eso es una limitación que trasciende lo ilegal ¿está? es una cuestión que forma parte de la eso que yo le llamo tal vez no tengo lenguaje para referirme ¿no? construcción elitista del saber ¿verdad? bueno yo soy el que acá yo soy el que yo viste yo siempre cuento una anécdota y termino con esta hace montones de años cuenta años o tal vez más yo estaba trabajando en un frigorífico como mecánico porque en realidad soy mecánico ¿no? aparte de la salud laboral y estaba haciendo un trabajo y comenté al jefe al ingeniero mire pero esto me parece que es así no, no, no usted está para trabajar para pensar esto y yo ah, yo lo hago como usted dice y eso es una realidad y eso es re importante ¿no? porque lo digo con propiedad en la salud este tema es impresionante en otras profesiones capaz que por lo menos a ver si uno tiene un puedo decir puedo tener el privilegio de conocer el mundo del trabajo en Uruguay cincuenta años estudiando todo no hay rama de actividad que no conozca más o menos algunas mucho y otras bastante ¿no? y eso es todo un tema ¿no? bien como bien decía Miriam eso es todo un tema ¿no? o sea la aproximación de los saberes ¿no? creo que es un tema ¿no? pues si vos no lo reconoces difícilmente el compañero se va voy a poner un este se pone difícilmente el compañero se ponga la camiseta ¿verdad? bueno y bueno está si a mí no yo creo que va es es re complejo y el COVID-19 fue trajo a flote toda esa problemática ¿no? que la salud se da que así es al menos lo que uno ve ¿no? hablando con los compañeros ¿no? hablando con Fernando no a ver eso sí perdonen la extensión pero vos me dijiste hablar y lo hablo sí no pero justamente quería escuchar gracias Walter Fernando querías decir algo no era en relación a algunos comentarios que hacía Miriam a mí me parece importante ese concepto reforzar el concepto que más que factores de riesgo son cargas o exigencias derivadas de la organización del trabajo impuestas impuestas y que no tienen esa externalidad porque el trabajo nos atraviesa sin duda sin duda y en estos temas en particular yo creo que ese es un concepto no menor y lo otro que decía Walter el valor del saber obrero yo en estos últimos tiempos estuvimos justo revisando materiales en relación de Odone de Ibarra Odone en relación justamente dice mención a Giovanni Berling también en relación al modelo obrero italiano e inclusive hasta la pertinencia de por lo menos los valores los principios digamos el valor del saber del trabajador la no delegación de la defensa de su salud y algo que en salud en los trabajadores de salud es un tema importante es la no monetización del riesgo esos principios que estaban en el modelo obrero creo que siguen siendo más que vigentes en el mundo del trabajo y que tiene que ver con esto de la articulación y la construcción de saberes respetuosos que construyen nuevos saberes el encuentro del saber técnico el saber del trabajador y sobre todo cuando se recoge colectivamente es decir cuando se recoge a través del consenso como estrategia de validación como decía Odone y como decían los compañeros vinculados al modelo obrero italiano ese modelo el grupo homogéneo que está sometido a determinadas características del proceso de trabajo es una unidad también generadora de conocimiento en esto del proceso salud-infermedad como un proceso realmente social donde la cadena o la expresión última es psicobiológica pero sin duda que la determinación está en la esfera social y esa determinación el trabajo es un articular central en fin Sí Gracias Fernando Sí Elisa quería Sí un par de comentarios que tomándome de lo que decía Fernando recién a propósito del comentario sobre los riesgos psicosociales y y aquellas cargas de trabajo que son impuestas sobre las personas yo creo que en salud el desafío mayor tiene que ver con poder hacer buenas distinciones entre aquello que se puede eludir y de aquello que es ineludible porque la naturaleza emocionalmente desgastante del trabajo en salud es algo que está ahí y está dado por el tipo de trabajo ¿ya? Cada cada prestación de salud va a ser una prestación única porque se pone en juego no solo aspectos técnicos y materiales y profesionales sino emocionales del que ejecuta del que recibe y de esa interacción entonces hay ciertos elementos de la naturaleza del trabajo que hacen que el trabajo en salud tenga unos riesgos particulares y que lo complejiza entonces insistir en eso y creo que el desafío está bueno veamos separemos la paja del trigo veamos qué qué cuestiones impuestas de algunos modelos de la nueva gestión pública o qué sé yo que fueron metidos en Chile a la fuerza en los sistemas de salud pública apostando a que los modelos privados de la empresa privada iban a funcionar bien en el sector público con las mejores intenciones de conseguir más equidad en salud con el propósito de conseguir de incorporar perspectiva de derecho de garantizar calidad etcétera o sea ahí pasó algo en el camino bueno Chile es muy particular y estamos años luz de cosas que narran ustedes entonces lo primero eso poder separar qué es lo eludible de lo ineludible de aquellas cargas impuestas sobre el trabajo que suponen riesgos para la salud de quienes operan servicios de salud en su conjunto segundo un tema del que no se ha hablado aquí es el de la distribución del poder el sector salud es de una jerarquía horrorosa está el ejército el sector salud la iglesia no sé en qué orden cuál primero cuál después pero el sector salud la verdad es que los códigos de actuación de comportamiento de conducta es una cosa impresionante y eventualmente por eso ocupan tanto la metáfora de la guerra también o sea tienen ritualizaciones propias del ejército y eso hace que sea de una verticalidad espantosa que dificulte justamente algo que dice Miriam que es cierto esta idea de que los equipos de trabajo se construyen en largo tiempo con los lazos con la cooperación con reglas del oficio que son consensuadas etcétera eso ocurre en el trabajo real en salud pero cuando van a la capacitación a la formación o a lo que sea los médicos con los médicos los enfermeros con los enfermeros los otros como si en el mundo real trabajaran separados ¿ya? ahí ya tenemos una locura y y sobre eso sobre estos equipos de trabajo o sea en Chile hoy día que estamos hasta acá con el agua no sé si se ve mi mano pero estamos ya al límite hoy día ya están dando mejores indicadores pero yo creo que no estamos en condiciones de decir que la cosa está amainando hoy día no hay equipo de trabajo hay grupos de personas que están sacando adelante tareas y eso genera mucho sufrimiento porque cuesta mucho conformar equipos de trabajo es un esfuerzo colectivo entonces hay algo de lo encuentro totalmente cierto pero hay algo de romántico que cuando yo los veo lo que nos dicen es mira yo estoy hoy día trabajando con una gente que he visto en mi vida y que me lo pusieron de acá el otro viene de allá el otro es nuevo le tengo que decir cómo opera la maquinita y no sé qué y lo último que quiero agregar y que ha sido dicho de varias maneras pero que es para recurrir al concepto y que está muy puesto en juego es la la inteligencia práctica ya cómo cómo hoy día a fin de cuentas lo que están haciendo los trabajadores que tienen más oficio interesante lo que decía Fernando están fuera los más viejos porque son de comillas más riesgo pero están pero que le pican las manos con una culpa y unas ganas de estar ahí metidos donde están las cosas porque son quienes mejor manejan las reglas del oficio y quienes podrían estar contribuyendo muchísimo ante tanto protocolo y tanta cosa y todo eso o sea hoy día lo que está en juego y lo que vemos de cómo están resolviendo es vía inteligencia práctica el mundo se divide el mundo del sector salud en Chile se divide entre los que le tienen más o menos miedo a las posibles consecuencias legales de sus actos hoy porque están resolviendo el tema de la legalización de la bueno lo dejo ahí como esos tres temas que quería puntualizar sí muy bien ¿hay preguntas de la gente? no no hay preguntas bueno estoy viendo ah ok no bueno entonces hablamos entre nosotros no me quedé no no porque me resulta interesante tomar así varias cosas que fueron diciendo que aparte me parecen como muy que tienen bastante que ver están bastante de algún modo cosas de distinto orden en un punto en un punto les quería comentar que bueno algo que decía Fernando el tema del multiempleo en el sector salud es impresionante acá también es impresionante y qué fue pasando acá fue pasando que a pesar de que el sector público viene siendo vaciado de hecho fue absolutamente esquilmado durante el macrismo el sector público tuvo mejores medidas de seguridad y protocolos y elementos que el sector privado pero como el personal trabaja 38 lados y va del público 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 es que esto que está diciendo Walter y también bueno Elisa y bueno todo de dar la palabra de escuchar y de bueno o es la ley del gallinero entonces el cirujano está acá el médico le sigue acá después la enfermera es como la sirvienta y la mucama no existe bueno de hecho acá no tenemos idea de qué pasa con los servicios tercerizados de limpieza de los hospitales que se están contagiando y van de un piso al otro y contagian al personal de salud pero qué pasa es el mismo modelo médico hegemónico neoliberal el que forma a los propios trabajadores y trabajadoras sean cirujanos o sean limpiadoras en esta partición digamos del poder y del saber en donde darle la palabra a lo que está en la guberna no entra en el esquema no entra entonces realmente a mí me parece que bueno yo creo igual que es no me gusta mucho esto porque tener la oportunidad pero es un momento que quizás nos puede permitir cierta apertura en el sentido por ejemplo nosotros ayer en la provincia de Buenos Aires para nosotros con una precarización terrible de la fuerza de trabajo hospitalaria pública trabajadores precarios médicos enfermeras 15.000 pasaron a ser de planta o sea no es cualquier acción bueno digo se puede ir para el lado o se puede ir para el otro por eso me quedo cuando Elisa dice que encima los que están trabajando tienen miedo a que le hagan una causa judicial sí no puedo morir sí 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 no sé Miriam si estamos puedo hablar una cosita no la facultad estamos en un proceso haciendo un monitoreo de las acciones en salud en los centros de trabajo creo que lo mencioné más más temprano y y uno de los reclamos que hay de los colectivos de los trabajadores es la falta de escucha justamente en relación a cómo se elaboró cómo se lograron los los protocolos y cómo se adoptan las medidas es decir la falta de escucha a los trabajadores y lo que tienen para decir al respecto o sea ahí hay un problema también esto lo quiero unir un poco con lo con lo que traías más temprano Walter en relación a la participación de trabajadores en las bipartitas en los centros de trabajo y que eso no se está cumpliendo o no no se está cumpliendo suficientemente o no en todos los en todos los centros y también me preguntaba sobre bueno la posibilidad de la vigilancia de 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 ese cumplimiento de parte de por ejemplo la inspección general o sea ahí hay una hay una responsabilidad y hay un rol que me parece que el que no que no esté funcionando bien estas comisiones bipartitas está haciendo un ruido en relación a esto del seguimiento de la acción en salud en los diferentes centros de trabajo y y bueno y y es una alerta digamos ¿no? de repente como para pensar en este tipo de de vigilancia o como sí me me estás pidiendo ahí la palabra Walter sí Walter Walter me pedías la palabra eso es un aplauso no una el micrófono no te dejes de abrir el micrófono Walter Fernando había pedido la palabra ¿así? que hable Fernando primero que quería hablar primero bien Fernando yo saco la manito Walter vos ahí no me das la otra la otra manito mirá descubrí otra cosa dale yo quería comentar la posteridad porque eso después que la no pero que que este es un todo un desafío también porque Miriam decía de los modelos hegemónicos médicos genomónicos este medicalizado el servicio de de políticas de mercado para decirlo en términos más generales no solo no solo un perfil neoliberal sino de mercado en general y de la salud la salud más como un producto y no tanto como un derecho a ser ejercido y a ser garantizado socialmente este es un tema de debate sin duda este ideológico que que bueno que es necesario realizar también este pero yo quería comentar el tema de los equipos de salud y y el rol y haciendo también autocrítica uno participa en la formación y ha estado también en en la conducción de de instituciones educativas universitarias este la necesidad de de superar los modelos de formación este tubular y y y y y buscar mecanismos en donde realmente la formación porque si desde el vamos estamos separados es muy difícil pensar y hablar del equipo de salud este una vez que está egresado no sé si me explico este entonces es un tema también que que a cuestionar y que tiene que ver con la con también con distribución de poder sin duda no voy a ser este ingenuo en ese tema este pero pero que debemos también transitar la universidad de la república se ha dado discusión en este sentido la búsqueda de ciclos iniciales comunes por ejemplo este optativos algunos pero otros comunes la transversalidad de las currículas el pensarnos más que como federación de facultades sino como realmente universidad en donde la mirada es de institutos o departamentos que trascienden o núcleos interdisciplinarios que trascienden a las estructuras departamentos de facultades o servicios digo creo que que esto también es una o puede ser una contribución de las que decía Walter también el diálogo social la integración la universidad de puertas abiertas todo eso que creemos y consideramos además en una universidad que se denomina de la república es decir muy republicano muy de ciudadano muy de iguales en eso me parece que también hay una necesidad de contribuir en el trabajo desde la formación obviamente una reflexión bueno y después vamos me parece que vamos cerrando no pero yo quería comentar algo porque a ver nosotros tenemos una reglamentación del convenio 155 de hoy que reconoce digamos legaliza la representación de los trabajadores está fenómeno está desde el 2007 el decreto 291 pero miren que interesante ustedes le ponen el chimichurro yo les digo las cosas como fueron 10 años después en el 2017 el ministro de trabajo de ese momento dijo vamos a empezar a controlar el cumplimiento 10 años después o sea que por un lado la debilidad espantosa que tenemos los sindicatos que hay que decirlo claro fuerte debilidad espantosa para lo que tiene que ver con el reconocimiento de nuestra pelea que tenemos que dar por mejores condiciones de trabajo salud laboral está fenómeno por un lado eso y por el otro lado la cierta inacción de los gobiernos porque a ver que un ministro de trabajo se pare en la televisión y te diga a 10 años de no vamos a seguir controlando vamos a empezar a controlar el cumplimiento o sea 10 años hace que estuvimos y fueron 10 años de jauja para quien para las empresas una reglamentación que aparte viste disposiciones mínimas obligatorias arranca el decreto 291 artículo 1 disposiciones mínimas obligatorias etcétera 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 a ver eso es una terrible limitación porque uno lo mira y dice pa que bárbaro Uruguay tenemos el convenio 155 ratificado bárbaro reglamentado el 161 los servicios de salud ahora ya se sabe porque falta el anuncio oficial que se va a postergar la entrada en vigencia nuevamente de los servicios de prevención y salud en el trabajo que se el decreto del 2014 se hizo el decreto y se dieron 5 años para que se acomodaran todas las cuestiones 2019 vamos a postergarlo los postergamos unos meses y ahora el COVID-19 que sirve para todo el COVID-19 ahora sirve para todo ahora lo vamos a postergar porque tenemos la pandemia bueno no deja de ser un tema menor porque se juntan digamos el hambre y las ganas de comer nuestra propia inacción lo repito nuestra propia inacción ¿verdad? y la inacción de los que tienen el rol de hacer cumplir la disposición en una democracia ¿no es verdad? es todo un temita ¿no? no lo vemos mira justo acá no bien bien importante justo acá en el digamos en el estribo ¿viste? en el estribo estaba haciendo una pregunta que dice si a partir de todos los aspectos que se visualizan se están planteando planes de acción bueno acá acá un poco esto que estábamos conversando también por lo menos capacidades en lo que tiene que ver con Uruguay no sé si la pregunta es de Uruguay porque también como estamos en YouTube la pregunta puede venir de alguno de otro lado si fuese en Uruguay en Uruguay existe toda una reglamentación y capacidades reglamentarias como ya lo dijimos más temprano que son útiles para el cuidado de trabajadores y de este tipo de situaciones también hay que reconocer bueno su existencia pero también la necesidad en la vigilancia de esos instrumentos que que contribuyen con con espacios de trabajo mejor no sabemos de dónde es la pregunta bien me parece yo creo que nos estamos despidiendo este agradecerles esta esta conversación esta charla me parece que está estamos con un tema relevante necesario que hay que conversar con todos los actores este todos tienen cosas para decir en relación a esto desde la academia los trabajadores el gobierno etcétera así que este nada un gustazo tenerlos y nos estamos viendo una de las cosas buenas que tiene esto es que podemos ser estos que nos juntamos exacto con Miriam y con Elisa es la cuarta vez que nos vemos creo más o menos en el año o algo más y con Fernando también como tres también con Fernando pero está bueno a mí me parece que está bueno dentro de toda esta situación loca distópica extraña poder usar estas herramientas para pensar juntos y para organizar cosas también que sé yo parece que está bueno creo que estuvimos bastante coincidentes en nuestras miradas es más interesante porque Chile Uruguay Argentina digo el cono sur y ahora miren que hay otros países de América Latina de por acá cerca Paraguay mandan saludos de México de Perú de Argentina así que qué lindo yo quiero aprovechar de agradecer a Silvia que es la artífice de este encuentro así que Silvia muchas gracias por la invitación y a todos un placer compartir esta tarde de conversación buenísimo igualmente un pulso cuídense mucho por favor también y besos nos cuidemos muchos besos muchas gracias y hasta pronto chau chicos chau chau gracias Silvia chau chau gracias Silvia